Soy el protagonista de Danmachi. Capítulo 726 Nosotros también tenemos que actuar. Maitelia cuando se trataba de ese niño, Hera no sentía más que arrepentimiento y miedo. Desafortunadamente, creo que ese niño duró demasiado poco. Tengo miedo porque ese niño da mucho miedo cuando está enojado, especialmente cuando le está dando una lección a alguien, que realmente dura dos horas sin lo mismo. Se acabó. Si ella es el mundo, entonces no volverá a venir a sermonearme en el futuro, ¿verdad? Lo que más preocupa a Hera ahora es si Metea también mejorará sus lecciones después de que su estado mejore. Bueno, supongo que esto es seguro. Entonces Zeus señaló la proyección en el cielo. ¿La influencia de nuestros dioses no puede llegar fuera del mundo? Entonces, ¿quién crees que es el que quiere que sigamos observando? No es sólo una cuestión de hecho que los dioses no puedan llegar fuera del mundo. El poder de los dioses no puede atravesar el mundo, por lo que no hay forma de penetrar fuera del 990 del mundo. Así que la persona que controla la proyección ahora definitivamente no es Herseth. Hera se estremeció de repente y el recuerdo que una vez la envolvió volvió a surgir. En un instante, la postura sentada de Hera se volvió mucho más recta. No es por nada más, es sólo porque la intimidación de Maitria hacia ella todavía es demasiado fuerte. En el pasado, cuando estaba en horario, Hera era realmente valiente, excepto por robar los postres dejados por Metría. Al recordar que el miedo que sintió la última vez provenía de la última vez, Metelia incluso la regañó hasta que sólo pudo arrodillarse en el suelo y reflexionar sobre su crimen. Al ver la mirada temerosa de Hera, Zeus sintió un poco de melancolía en su corazón, porque parecía que Metría le había dado una lección, e incluso le enseñaron a arrodillarse en el suelo para reflexionar sobre sus crímenes como Hera. Ahora que saben que la identidad de Maitria está superduplicada, se estima que tendrán que pensar detenidamente si serán castigados por cualquier cosa que hagan en el futuro. Sin embargo, si Metría es realmente el mundo, ¿no sería ella nuestra madre y la de Hera? Ahora, esto realmente nos enseña una lección como niños. El rostro de Zeus se contrajo, era realmente difícil imaginar cómo enfrentaría a su madre Metría en el futuro. Pero al mismo tiempo, Zeus también pensó en un problema muy grave. Era, si Metría es el mundo, ¿hubo algo malo en que esa mocosa se llevara bien con Metría? Era, que estaba sentada, se despertó de repente. Así es. Si Maitria fuera el mundo, ¿cómo podría tener éxito es mocoso pervertido? Si no, entonces hay mucho que decir sobre el embarazo de Maitria ese año. Zeus, ¿ese niño pervertido nunca te contó cómo atacó a Metellia? Sí, no lo dije. Zeus pensó por un momento, obligaron a es mocoso en ese entonces, pero es mocoso simplemente apretó los dientes y no dijo nada. Parece que Metría necesita que es mocoso sea el padre de Bella, así que llegó a algún tipo de acuerdo con es mocoso. O tal vez sea una forma de ocultar la propia identidad. Esta posibilidad no es improbable, e incluso después de que Zeus lo pensó seriamente, sintió que esta posibilidad era simplemente terriblemente alta. Después de todo, Metría tenía suficientes razones para hacer tal cosa. Si ese es el caso, entonces no es de extrañar que el pervertido no haya dicho nada. Hera suspiró, no es de extrañar que es mocoso pervertido no dijera nada en ese entonces y simplemente se quedara allí así. ¿Qué acuerdo crees que hará ese pervertido con Metría? Zeus guardó silencio por un momento y luego pensó en una posibilidad. Aunque es mocoso es lastivo, todavía se preocupa por su familia. Los ojos de Hera brillaron y no continuó con este tema. Entonces, ¿qué opinas del sistema de favores abandonado que mencionó el chico Bella? Zeus pensó un rato y dio su respuesta. Debería ser verdad. Ese chico acaba de exponer claramente las deficiencias del sistema de favores. Aunque el problema con ese chico puede ser que su visión es demasiado alta. Sería difícil para la mayoría de los aventureros alcanzar el nivel 9, por lo que solo necesita preocuparse sobre el límite superior después de alcanzar el EUP6 en medio año. La mayor ayuda que proporciona el sistema de favores es en realidad la acumulación. Para las personas talentosas, el sistema de favores puede ayudarles a acumular fuerza más rápido, lo que les facilita saltar a las filas de los fuertes que el ejercicio normal. Para aquellos sin talento, el sistema de favores puede acortar en gran medida la distancia entre ellos y aquellos que tienen talento, haciendo que el trabajo duro y el trabajo duro sean una especie de talento. En cuanto a personas como Bell, que se preocupan por el límite superior porque su tasa de crecimiento es demasiado rápida, son realmente casos especiales entre casos especiales. Ni siquiera podemos comparar casos como el de Bell con casos comunes y personas comunes y corrientes. Parece que probablemente comenzaremos a hacer preparativos el próximo año. Zeus no pudo evitar suspirar. ¿Un año? Originalmente pensé que Ouranos arreglaría que Bell se mudara a otro lugar en el distrito escolar para continuar creciendo, pero inesperadamente el plan se interrumpió por completo. Era originalmente pensó que todavía quedarían varios años para esperar tranquilamente noticias de horario, pero ahora parece que no quedan muchos años, como mucho solo un año. Zeus negó levemente con la cabeza. El distrito escolar es de cierta utilidad para los aventureros de bajo nivel, y los aventureros con poca experiencia en combate pueden querer ir allí para crecer. Pero Ouranos obviamente no tiene esa necesidad. El distrito escolar es una escuela establecida por un dios y un aventurero de nivel 7. A lo sumo, puede enseñar a los aventureros algo de experiencia y métodos de combate, para que sus talentos puedan mostrarse más a fondo. Pero eso solo tiene algún efecto en aventureros limitados. Para los aventureros que han superado los límites de la zona escolar, ir allí no será de mucha ayuda, e incluso se puede decir que es una simple pérdida de tiempo. Ese chico, Bell, tiene experiencia en luchas entre niveles y ricas habilidades de lucha. Sería una pérdida de tiempo que lo asignaran al distrito escolar. E incluso si Urano y Hermes tienen esta intención, a juzgar por la actitud mostrada por el niño, probablemente no prestarán atención a los arreglos allí. ¿Dejar que un niño cuya fuerza ha llegado a la cima sea enviado al distrito escolar? Entonces realmente no sé quién enseñó a quién en 1, 6. Zeus cree que Urano y Hermes definitivamente no participarán ahora en la trayectoria de crecimiento de Bell. Incluso debido a esta gran exposición, Bell definitivamente no podrá mostrar su rostro casualmente durante el próximo año. Urano y Hermes no dejarán que Bell salga de la oscuridad. El gremio definitivamente hará todo lo posible para encubrirlo, en lugar de elegir enviar a Bell fuera de horario. Aunque enviar a Bell fuera de horario es una muy buena idea, siempre que se tengan en cuenta las características especiales de Bell y su propia tasa de crecimiento, los cambios importantes ahora afectarán el crecimiento de Bell. Por lo tanto, tenemos que empezar a tomar medidas. Urano y Hermes necesitan ayudar a Bell a atraer la atención, y me temo que esta vez tendremos que regresar. Cariño tilde estoy de vuelta tilde. Al escuchar esta voz, Bell supo quién había regresado sin mirar atrás. Cuando levantó la cabeza, vio dos bolas a punto de golpearle la cabeza. Bell, impotente, se presionó la frente dolorida. El hombre cuya cabeza estaba a punto de caerse también estaba congelado en el aire. Artemis, te lo he dicho varias veces, no saltes sobre mí tan pronto como llegues a casa, especialmente no saltes desde el segundo piso. HMM tilde cariño, déjame bajar rápidamente. Ja, sabía que Artemis probablemente no lo escucharía. Ella era muy obediente en otras cosas, entonces por qué no podía cambiar el hecho de que se abalanzó sobre ella cuando llegó a casa. Bell suspiró impotente y colocó a Artemis en el sofá vacío junto a ella. Cariño tilde. Artemis inmediatamente se abalanzó sobre Bell tan pronto como ella se sentó. Artemis abrió sus blancos y tiernos brazos para abrazar con fuerza el cuello de Bell, e incluso presionó su rostro contra el de Bell. Chirrido tilde envié mi bendición a ese rostro ligeramente infantil. Bell abrazó impotente a Artemisa, que estaba a punto de presionarla, y se quejó impotente. Así que no hagas esto cada vez que vuelvas a casa. 27. A pesar de que dijo eso, Bell todavía tenía algo de sonrojo en su rostro cada vez que lo trataban así. Artemis lo descubrió naturalmente, por lo que no le importaron las quejas de Bell y simplemente lo consideró como el comportamiento predeterminado de Bell. Útil de intentar en no hacer eso la próxima vez. Fue una respuesta muy superficial, y los párpados de Bell se movieron levemente, sabiendo que Artemis haría lo mismo incluso la próxima vez. Esto debería considerarse un mal hábito de Artemisa. Pero lo peor es que no se adapta tan rápido a sonrojarse cuando entra en contacto con chicas. Aunque suele hacer algunos ejercicios con estia y hecesto. Pero para Bell los deportes son deportes, pero el contacto con las chicas no es enteramente una parte deportiva. Es más contacto fuera del deporte. Bell aún no se ha acostumbrado del todo a esa parte. Freya, que estaba sentada al otro lado de Bell, miró a Artemisa y no pudo evitar reírse. Tú, si tienes este tiempo, también podrías pensar en cómo convencer a tu otra pareja. Artemisa se atragantó violentamente y miró ferozmente a Freya, quien dijo esto. Freya. Sin embargo, Freya no se conmovió en absoluto. Simplemente restauró su elegante postura original y se sentó tranquilamente al otro lado de Bell. Si la otra mitad no toma una decisión, cualquiera de tus acciones será bloqueada por esa mitad y sólo podrás quedarte en esta etapa. ¿Estás dispuesto? Por supuesto que no. La boca de Artemis se torció. De hecho, si la otra mitad de su cuerpo no hubiera estado negando su comportamiento, habría hecho lo mismo que Freya en ese momento, en lugar de permanecer en la etapa de mantener una relación con Bell. Incluso Bell dijo que algunas cosas requieren el consentimiento de su otra mitad, por lo que Artemis también tuvo dolor de cabeza sobre cómo convencer a su otra mitad. Obviamente a todos nos gusta Darling, ¿por qué tenemos que reprimir este sentimiento? Artemis realmente no entendía lo que estaba pensando la otra mitad. Ella y la otra mitad comparten la misma opinión y, naturalmente, sabe lo que está pensando la otra mitad. Al igual que ella, la otra mitad también tiene el mismo interés en Bell, e incluso algunas emociones son más fuertes. Pero ella simplemente lo reprimió así, en lugar de liberarlo como ella. ¿Cómo puede ser igual que tú? La otra Artemisa original rápidamente asumió el dominio del cuerpo y le devolvió la conciencia. Con la alternancia de conciencias, la imagen de Artemisa también cambió. La Artemisa de pelo plateado de antes se convirtió nuevamente en la Artemisa de pelo corto azul. Interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre. Después de recuperar el control de su cuerpo, Artemis rápidamente sintió donde estaban colocadas sus manos y su rostro todavía tocaba a Bell. Ella rápidamente se sonrojó y retiró la mano. Lo siento, Orión, ella hizo esas cosas otra vez. Si hay alguna diferencia entre las dos Artemisa, aparte de su color de cabello e imagen, la otra es el nombre Bell. A Artemisa en el mundo con forma de luna le gusta llamar a Bell Darling, mientras que Artemisa en este mundo prefiere llamar a Bell de Orión. No es nada para mí, es solo que sufrirás una pequeña pérdida. Yo, tampoco soy un gran problema. Artemisa giró sus dedos confundida, especialmente cuando escuchó a Bell decir que había sufrido una pérdida, un sonrojo apareció en su rostro. Pero Artemis sintió que a ella no le importaba particularmente la pérdida. Debería decir, gracias por el regalo. Freya, que estaba sentada al otro lado, naturalmente entendió esta escena. No hay ningún problema. Parece que Artemisa no puede pasar la prueba en su corazón como mucho. Como las partes involucradas ya han dicho no es un gran problema, significa que la actitud ha sido muy clara. Es solo que la persona involucrada no parece darse cuenta todavía. En cuanto al otro lado, al ver que Bell todavía no entendía, Freya no pudo evitar suspirar. El propio Bell no tiene esa conciencia. Pero probablemente no pensó en esa dirección. Después de todo, la otra Artemisa estaba demasiado entusiasmada. Cuando Freya pensó en esta situación, además de suspirar, no pudo evitar reírse. No sé cuándo estas dos personas se darán cuenta. No debería ser este a quien finalmente rompa esta capa de papel, ¿verdad? Si este es el caso, habrá más programas buenos para ver. Freya no pudo evitar empezar a pensar en lo que pasaría cuando llegara el momento. Las dos diosas vírgenes más famosas de los cielos fueron completamente derrotadas, e incluso ella, Hefesto y el hombre Loki. Cuando llegue el momento, si se expone su asunto, me temo que un grupo de personas se asustará. Pero en ese momento, Freya estaba vagamente esperando ese día. Hablando de eso, ¿aún no han regresado Estia y Hefesto? Al mirar a Artemisa, Bell no pudo evitar pensar en Estia y Hefesto. Estas tres personas deberían actuar juntas. ¿Por qué Artemisa regresó tan temprano que los otros dos? Está de vuelta. El sonido provenía del segundo piso y Bell podía escuchar el fuerte olor agrio en el sonido. Levantó la cabeza y la inclinó hacia atrás para ver a Estia, que estaba parada en el borde de las escaleras en el segundo piso con una cara triste, y a Hefesto, que estaba parado junto a ella y estaba un poco emocionado. Estia estaba muy dolorida en este momento. La relación entre Freya y Bell lo ha dejado completamente claro. Estia, naturalmente, lo sabía. Después de todo, ella fue la primera en descubrir este asunto, pero verlo directamente todavía la entristecía mucho. Bueno Tilde siempre he estado en guardia en el pasado, pero en realidad encontré una oportunidad para ella. Estia sabía que su Bell había estado evitando a Freya en el pasado, pero aún así, Freya tuvo éxito al final. Bueno, ciertamente no es responsabilidad de Bell. Bell definitivamente tiene razón. Estia sabía que Bell estaría bien, pero Freya era demasiado buena aprovechando las lagunas. Después de todo, si fuera un hombre, no podría soportar las palabras que dijo Freya. Llévate tu juría conmigo. Pero a pesar de que ella y Hefesto ya la tenían, Freya tentó a Bell. ¿Podría ser que ella y Hefesto no fueran los responsables? Mientras Estia todavía dudaba de sí misma, Hefesto ya había bajado las escaleras paso a paso. Hefesto caminó hacia Bell paso a paso, se sentó de lado en el regazo de Bell y le pellizcó la cara con ambas manos. Idiota, esta vez hiciste demasiado ruido. La voz de reproche contenía una mirada preocupada, lo que hizo que la boca de Bell se torciera ligeramente. No pudo evitar abrazar a Hefesto y enterrar su cabeza en sus brazos. No te preocupes. Aunque esta vez expuse muchas historias internas y maté a dos dioses frente a los dioses, mi verdadera identidad no ha sido expuesta de ninguna manera. Los dioses Urano y Hermes definitivamente me ayudarán a seguir ocultándolo. Predigo que podré ocultarlo en un año. Un año parece mucho tiempo, pero Hefesto sabe muy bien que un año es demasiado corto. Es tan corto que le preocupan los accidentes. Un año es demasiado corto. Hefesto sostuvo suavemente la cabeza de Bell y dejó que se inclinara hacia sus brazos, pero aún así, ella no pudo evitar preocuparse. Después de todo, un año fue realmente demasiado corto. Así es, un año es demasiado corto. Estia, que todavía miraba fijamente a su mejor amiga sosteniendo su campana más importante, ahora se dio cuenta de lo que estaba haciendo. El tiempo que se puede ocultar a los dioses es sólo un año, lo que significa que el tiempo que le queda a Bell en realidad es sólo un año, lo cual es demasiado corto. Pero después de bajar las escaleras impulsivamente, Estia miró a Bell y sintió las venas de su frente latir salvajemente. Mi propia campana todavía está en los brazos de Hefesto. También deberías considerar mi estatus en algún momento. Estia tocó suavemente el hombro de Hefesto con la cara seria. «Hefesto, ya casi terminas, puedes ceder ante mí». Hefesto, que estaba empezando a emocionarse, fue interrumpido de repente. Se dio la vuelta y vio a Estia mirándola con una expresión cruel en su rostro, lo que hizo que Hefesto se sintiera un poco avergonzado. Por supuesto que sabía que estaba siendo el centro de atención. «Ejem, Bell, escucha a Estia». Cuando finalmente soltó a Bell, Hefesto golpeó ligeramente a Bell en la cabeza como castigo. Levantándose del regazo de Bell, Hefesto también miró a Estia un poco avergonzado. «Estia, dime». Esto hizo que Estia simplemente pusiera los ojos en blanco. Si Hefesto, su mejor amigo, no hubiera asumido su puesto, ¿cómo podría ser ahora la segunda mejor amiga? Ser el número dos es simplemente el mayor fracaso de su vida. Sin embargo, hay algunas cosas que no se pueden evitar incluso si se admiten. Después de todo, Hefesto y yo hemos sido mejores amigos durante tantos años, sin mencionar que los hechos están ante nuestros ojos, ¿cómo podemos cambiarlos? Ahora Estia lo ha descubierto, pero a veces se enoja mucho. Bell, un año es demasiado corto. Estia se sintió bastante retorcida al decir esto. Pero Bell se puso de pie, se arrodilló frente a Estia y lentamente tomó su mano. «Estia, por favor créeme. También tengo una razón por la que debo superar ese obstáculo. Definitivamente viviré para siempre, definitivamente obtendré la vida eterna y definitivamente te liberaré de este mundo infinitamente reiniciado. Entonces, por favor, créanme». Bell tiene una razón para vivir, por lo que no se permitirá fracasar. Pero al segundo siguiente Bell cambió de tema. «Estia, no tienes que preocuparte tanto. Un año es sólo el límite de tiempo en el que tu identidad oculta puede quedar expuesta. Los dioses no son estúpidos. Incluso si trabajo duro para crear una nueva identidad, o incluso hago todo lo posible para ocultar mi identidad, todavía pensarán en la relación entre mi identidad y el talismán de la familia Estia. Pero después de un año, me temo que, en el peor de los casos, habré alcanzado el nivel 8, y la vigilancia de los dioses ya no será un problema del que deba preocuparme. Aunque el tiempo apremia, Bell está seguro de que podrá crecer en más de un año. Sin embargo, la exposición de su identidad inevitablemente causará una serie de problemas, y la primera persona implicada probablemente será Estia. «Estia, si los dioses ven mi identidad en un año, tal vez no seré la persona más problemática, pero tú serás la más problemática. Los dioses no pueden encontrarte, pero los dioses pueden encontrarte». Estia resopló con desdén ante esto. «No me importan esos tipos. Sólo son un poco problemáticos. ¿Cómo se atreven a hacer algo más?» Bell tiene una opinión diferente al respecto. «Estia, creo que definitivamente harán algo malo. Ahora estás parado, Wana o Zao, fuera del borde, y a los dioses no les importará tu existencia. Pero una vez que estés en el centro de los dioses, puedes causar muchos problemas. En cuanto a los dioses, es inevitable que haya algunas cosas poco claras que te atacarán. Un destello de fuerte malicia repentinamente brilló en los ojos de Bell, y la intención asesina aumentó rápidamente. Si ese día realmente llega, el verdadero problema puede ser que tenga que destruir a todos los dioses de horario. Sí, el verdadero problema nunca fue el golpe que los dioses le dieron a Bell y Estia. El verdadero problema radica en la cuestión de si Bell masacrará por completo a todos los dioses de horario después de que los dioses tomen medidas contra Estia. Si realmente esperaba a ese día, Bell no creía que pudiera controlar su intención asesina y no matar a los dioses que causaron problemas. ¿Qué diablos? ¿A qué le teme este niño es a que esos tipos ataquen a Estia? ¿O tiene miedo de no poder controlar su intención asesina y matar a todos esos bastardos? Esta razón es realmente más fuerte de lo que Zeus imaginaba. Pero esta razón es realmente importante, y ahora Bell realmente matará a esos bastardos por esta razón. Era, parece que esta vez no podemos volver atrás. Si esos bastardos realmente pensaran en ese niño, tal vez todo horario sería masacrado por ese niño. Zeus estaba realmente preocupado de que descubrieran a Esmocoso en este momento. Simplemente no podía imaginar qué le pasaría a horario una vez que las cosas llegaran a ese punto. Si si, Hera también quedó atónita por esta razón mágica. Después de mucho tiempo, se sentó allí tapándose la cara y dudando de la vida. Es extraño. ¿No era este niño muy introvertido antes? ¿Por qué se volvió tan agresivo sólo seis meses después de ir a horario? En el pasado, a Hera se le aplicaban palabras como cruel, mala e inhumana. Pero en ese momento, Hera sintió que su crueldad e irracionalidad no podían compararse con las de Bell en absoluto. Bell era incluso más cruel que ella. Sólo porque los dioses podrían tomar medidas contra Estia, ya había comenzado a pensar en destruir a todos los dioses de horario 610. Incluso ella sólo puede pensar en este tipo de cosas y no pensará en operarlo para matar a todos los dioses de horario. Pero mira la malicia y la intención asesina escondidas en lo profundo de los ojos de Bell, él realmente haría esto. Incluso los dioses asesinados por Bell ni siquiera tuvieron la oportunidad de renacer. Estaban completamente muertos en el verdadero sentido. Mientras Hera todavía se preguntaba cómo Bell se llenó de agresión, Zeus ya sabía muy claramente el motivo. Se rió entre dientes y señaló a Estia. Estia es la mejor razón. Ese niño pone la seguridad de Estia en primer lugar y eliminará por completo todos los factores que amenazan a Estia, incluso si es sólo una amenaza que predijo. En cierto sentido, Bell es realmente asombroso y despiadado en lo que hace. No es el tipo de crueldad en la superficie, sino el tipo de crueldad que puede apuñalarte por la espalda con una sonrisa en el rostro y arrancarte la columna. Especialmente en el caso de Dionisus y Sanatos, se puede ver que una vez que Bell tomara una decisión, no la cambiaría e incluso usaría los medios más directos para matar a los dos dioses por completo. A pesar de que el núcleo divino de Dioniso, Bell, fue entregado al hijo de Dioniso, el propio Dioniso todavía tenía su alma destrozada y murió tan completamente como Thanatos. Y Zeus pudo ver que Bell no era introvertido, su introversión sólo estaba reservada para lo que lo hacía sentir a gusto, y su carácter lobuno estaba dirigido casi por completo a todo lo externo. Beyond the World probablemente nació por esta razón. Un erizó con espinas por todo el cuerpo, ese niño es simplemente el erizó mismo. Y no es un erizó ordinario, sino un super erizó que puede ocultar sus capacidades y esperar el momento oportuno, no le importa su propia reputación y aún así optará por ser cauteloso incluso si tiene suficiente fuerza. Este niño no trata a Estia y los demás con tanta desenfreno y arrogancia como lo hace afuera. Este niño debería saberlo mejor que nadie, por eso lo aprecia más que nadie. Así es, Zeus ha determinado que Estia es a quien Bell aprecia, por lo que todas sus acciones estarán en línea con Estia. Todo está basado en Estia. No sólo Zeus y Hera fueron reprimidos, sino que incluso las cuatro diosas presentes también fueron reprimidas. Especialmente porque Bell no estaba hablando de su propia seguridad, sino que le preocupaba no poder controlarse y quería limpiar completamente al dios de horario, todos se sentían un poco incontrolables. Bell, tienes que calmarte, cálmate primero. Por primera vez, Estia sintió que tenía que vivir bien, de lo contrario tendría algunos problemas y tal vez todos los dioses de horario serían enterrados con ella, Chfe. Todavía tengo un espantapájaro sustituto, no pueden hacerme daño. Bell sacudió levemente la cabeza, todavía con una sonrisa en su rostro. Si pueden hacerte daño, entonces no es sólo una cuestión de muerte. La venganza que acabo de mencionar se basa en la premisa de que todavía tienes el espantapájaro sustituto que cree. Si realmente te lastiman, entonces desenterraré sus núcleos divinos, contaminaré sus almas y luego los controlaré para que se coman a sus hijos. Torture sus mentes poco a poco, convirtiéndolos en verdaderos monstruos en su locura, y luego denigrando y borrando todo lo relacionado con ellos desde la perspectiva de la justicia, para que todo lo que existe en el mundo quede completamente contaminado hasta el final. Les haré entender lo que significa no tener sentido de existencia. Finalmente, elimina la contaminación de sus almas, sellalas en la oscuridad para siempre, un, y mantén sus conciencias claras. Este método de venganza casi siempre apunta a los puntos que más preocupan a los dioses. Destruye todo lo que han construido, acaba con su voluntad, privándolos de su orgullosa identidad como dioses, conviértelos en monstruos devoradores de hombres e incluso sellalos por completo en un rincón de oscuridad. Todo esto es una forma de venganza contra los dioses. Se puede decir que este conjunto de acciones casi pisotea todo lo relacionado con los dioses bajo sus pies y los devasta repetidamente, dejándolos sin opción ni siquiera autodestruirse. Este conjunto de métodos de venganza estimuló enormemente a Estia. Oh, Dios mío, parece que realmente no puedo ser el objetivo de esos idiotas, de lo contrario Bell realmente golpeará a todos los dioses en horario y hará la vida peor que la muerte. ¿Por qué siento que sería más fácil para esos tipos que Bell los matara? La siguiente serie de actos de venganza consistió en torturar a los dioses. En comparación con la tortura posterior, parecía mucho más fácil simplemente matar a los dioses y demás. Bell, necesitas calmarte, no estoy bajo ninguna amenaza. Además, lo que debes hacer ahora es no perder demasiado tiempo con los dioses. La sonrisa en el rostro de Bell se detuvo por un momento y finalmente se convirtió en un suspiro de impotencia. Realmente no tengo tiempo para concentrarme en los dioses ahora. Que así sea. Mientras los dioses no tomen medidas contra ti, mantendré la calma. Pero por otro lado, si un dios toma medidas contra ti, entonces estia, no me impiras vengarme de los dioses. Se puede decir que este acuerdo es el compromiso de Bell. Es absolutamente imposible evitar que tome represalias contra los dioses. Si haces algo mal, tendrás que pagar un precio, especialmente si el dios toma la decisión equivocada en asuntos clave, entonces sólo habrá un callejón sin salida. Estia sabía que este era el resultado final después del compromiso de Bell. Aunque todavía se basaba en matar a algunos dioses, al menos ya no era el área tan grande que había sentido antes. Bueno, si esos idiotas realmente lo hicieron, entonces estoy de acuerdo. Tu venganza. Pero estia no se opondría de Bell. Dado que un dios había tomado medidas contra ella, no había razón para que ella se quedara parada y dejara que esos tontos la atacaran, y la venganza era algo natural. Bell también se relajó después de recibir una respuesta positiva, pero necesitaba pensar en una pregunta y defenderse pasivamente. Sí, el carácter de estia dictaba que no tomaría la iniciativa de atacar a otros, por lo que estia optó por el contraataque pasivo. Aunque el contraataque pasivo no está en línea con el código de conducta de Bell, realmente no tiene tiempo para jugar con esos dioses ahora. La acumulación de puntos de habilidad propios y la mejora de nivel no son un gran problema, pero la mejora de AIS sí lo es. AIS sí es la clave para que dé ese paso crítico. Su nivel y valor de habilidad deben alcanzar el pico de LUP7. De lo contrario, el crecimiento posterior de Bell no podrá desarrollarse. Por lo tanto, el próximo año, me temo que tendré que correr por la mazmorra con AIS todo el tiempo. Eso se debe a que Bell sabía que llevaría a AIS a explorar la mazmorra el próximo año para acelerar el crecimiento de AIS y no tendría tiempo para lidiar con los problemas causados por los dioses, por lo que decidió comprometerse. De lo contrario, Tararea. Bell no tenía la costumbre de mostrar misericordia a los dioses que atacaban a estia. Por lo general, elegiría matarla a golpes con un palo. A menos que tu fuerza sea limitada, no podrás matarlo de inmediato. En el pasado, Bell tenía una preocupación y esa era Freya. Pero después de que Freya se convirtió en uno de los suyos, Bell no tenía dioses de qué preocuparse, y básicamente la única opción era matarlo a golpes con un palo. Entonces, esos dioses deberían empezar a orar ahora, esperando que no sean ellos quienes lo hagan. De lo contrario, la muerte es sólo el comienzo del juego. Después de decir esto, la sonrisa en el rostro de Bell se volvió un poco más cálida. El tema serio termina aquí. A continuación, deberíamos seguir pensando en las actualizaciones de datos. Pero cuando llegó el tema, Bell se quedó un poco estancado. Bueno, esperemos hasta que se actualicen los datos. Si Loki actualiza los datos directamente cuando ella no está aquí, creo que me molestará muchísimo cuando regrese más tarde. Bell realmente conoce muy bien el personaje de Loki. Si hubiera sido en el pasado, tal vez Bell no tendría nada de qué preocuparse, pero ahora Bell realmente tiene que preocuparse por algo. Especialmente porque Loki y Freya le expresaron sus sentimientos juntos y frente a Estia. En ese momento, Bell dijo que trataría a Freya y Loki como a una familia. Por lo tanto, si los datos se actualizan cuando Loki está ausente en este momento, probablemente tomará un tiempo esperar hasta que Loki regrese. Lo que le da dolor de cabeza de Bell es que no molesta a otras personas, sino que se dirige a él específicamente. Las cuatro diosas no pudieron evitar reírse cuando vieron a Bell con tanto dolor de cabeza. Oye. No soy tan malo como dices. Justo cuando las cuatro diosas se reían, la voz de Loki llegó desde el segundo piso. Mirando hacia arriba, Loki tenía mala cara y solo dijo. No estoy contento con estos ministros. Los hechos han demostrado que Rocky estaba realmente muy feliz. La estrategia de esta facción oscura puede ser un combate de exhibición, pero sus propios hijos realmente están dando la cara. No se inmutó en absoluto cuando se enfrentó a esos soldados de éliteada. Incluso Raúl, un niño que generalmente se desempeñaba mediocremente, mostró un impulso único en esta estrategia e incluso mató a dos LV. Los cinco soldados de élite inmortales definitivamente pueden considerarse como un desempeño de nivel superior. También lo son los otros niños. Alicia del nivel 4 también hizo una excepción y mató a un soldado adraelite de nivel 5 con la ayuda de algunos jugadores de nivel 3 y 2. Se puede decir que esta vez, a excepción de Finn, Graza y Ribería, que no participan en la batalla como supervisores, todos los demás han adquirido más o menos mucha experiencia de combate, y es posible que algunos niños incluso la hayan adquirido. Una gran causa que sigue en aumento. Se puede decir que la familia de Loki realmente se aprovechó de la estrategia de la facción oscura esta vez, e incluso hizo que ella, Loki, se sonrojara frente a los dioses. Aunque el propio Loki sabía que las revelaciones de Bella habían atraído la atención de la mayoría de los dioses, después de que el incidente terminó con Bella, sus hijos obviamente se habían convertido en el objeto de la atención de los dioses. Por supuesto, Loki también espera que sus hijos puedan atraer más atención de los dioses. Y por favor dame flores hoy, porque solo si tu propio hijo atrae más la atención de los dioses, podrás reducir la atención de los dioses hacia Bale. Quizás el grado de esta reducción no sea mucho, pero Loki también cree que si continúa, esta reducción definitivamente será útil. Con este humor feliz, Loki no regresó directamente a la familia Estia después de la reunión, sino que esperó el regreso de sus hijos. Incluso si quisiera ir directamente a su casa para ver la condición de Bella, como dios principal de la familia Loki, sería realmente inapropiado si no estuviera presente cuando su hijo regresó de una batalla victoriosa. Las cosas sobre actualizaciones y actualizaciones de datos definitivamente no se pueden hacer ahora. Loki no tenía prisa, así que después de darles la bienvenida a sus hijos, Loki ordenó a Finn y Riberia que se prepararan para el banquete de celebración de la noche. 0. Teniendo en cuenta que no es necesario que usted mismo se ocupe de la siguiente serie de cosas. Finn y los demás definitivamente necesitaban ordenar antes de la noche, por lo que Loki aprovechó este tiempo para regresar a su habitación y regresó a la familia Estia a través del túnel espacial en la habitación. Originalmente fue algo muy feliz, pero tan pronto como salió de la habitación, escuchó a Bella hablar de ella en el primer piso. Esto hizo que el rostro de Loki, que originalmente estaba lleno de deseo de compartir, se volviera hacia abajo. ¿Soy tan molesto? ¿Eh? Con pasos pesados, Loki bajó las escaleras paso a paso, mirando directamente a Bella con los ojos colgantes. No es exagerado ser molesto. Es solo que recuerdo la última vez que me molestaste durante todo un día porque me apoyé en el regazo de cesto por un rato, obligándome a tirarme en tu regazo para descansar. Al final, tus piernas estaban tan entumecidas que ni siquiera podía soportarlo. ¿Te quedarás? Al escuchar a Belly hablar sobre su vergüenza, el rostro enojado de Loki vaciló por un momento y se giró para mirar hacia otra parte con un ligero sentimiento de culpa. Eso no es apedo, es simplemente intimidad normal. Aún no estoy celoso. Belly no pudo evitar quejarse en su corazón. Sin embargo, considerando el orgullo de Loki y la naturaleza más o menos arrogante de su personaje, probablemente no sería capaz de decir esto. Porque los tsundere a menudo dan explicaciones rígidas, especialmente cuando sus acciones y palabras son completamente inconsistentes. Sin embargo, la tsundere de Loki es ligeramente diferente. Ella es una tsundere activa. No dice nada, pero actúa muy rápido. Intimidad normal, los ojos de Zeus casi cayeron al suelo. ¿Sigue siendo este el Loki pervertido? ¿Por qué no le resulta tan familiar ahora? Viejo, ¿a este Loki le gustan los hombres? Era obvio que Hera también estaba un poco confundida acerca de esta situación. Zeus asintió con una expresión ligeramente apagada. Si no hay ningún problema con mis ojos, entonces lo que dijiste probablemente sea correcto. Hera no pudo evitar cubrirse la cabeza. Este día había sido realmente emocionante. No sólo conocía tantas historias internas complejas de clase mundial, sino que incluso aprendió que muchas diosas tenían una relación especial con Bey. Estía podía entender. Freya también es relativamente normal. Hefesto apenas pudo aceptarlo. Las palabras de Artemis, bueno, algo ya anda mal. Lo de 2, 7, 3 de Loki está realmente mal. Loki fue un pervertido extremadamente mujeriego en el pasado. La razón por la que los miembros de su familia eran Tanjin y Jan era por su personalidad. Pero Loki, que era un mujeriego, en realidad se enamoró de un chico en ese momento. Esto es simplemente una gran broma. Pero ante esta broma, Eras mostró algo incapaz de reír. ¿Este niño ha matado a los dos reyes actuales de horario? Uno Freya y el otro Loki, eso significa que todos cayeron bajo Bey. Hefesto también es considerado un artesano bastante poderoso en horario. Si realmente las contamos en detalle, la fuerza de las diosas alrededor de Sier es casi la más fuerte de todo el horario. Si se combina con la propia fuerza oculta de Bey, si ese niño quiere tomar el poder, ni siquiera Urano podrá hacerlo, ¿verdad? Si quieres calcularlo de esa manera, debería ser así. Si piensas de acuerdo con las instrucciones de Hera, entonces Zeus siente que Bey realmente tiene la fuerza para apoderarse de los derechos de horario. Pero todavía quedan algunas cuestiones que es necesario considerar. ¿Es solo Hera, crees que Bey esté interesado en este momento? Hera guardó silencio por un momento y luego se dio un bocado. Ese niño probablemente ni siquiera tenga el más mínimo interés. Hera sintió que su idea era muy estúpida. Ese niño pasó todo su tiempo en horario ocultando su identidad. Esto demuestra que lo que ese niño necesita no es fama. Cinco diosas cayeron sucesivamente, pero él estableció la familia Estia fuera del mundo, lo que también demuestra que el niño no tiene ningún interés en el poder. Me temo que a él solo le importan las diosas, incluida Estia. En cierto sentido, Bey pertenece a la raza enamorada. No le importa en absoluto el llamado poder y la fama, solo le importan las diosas que lo rodean. Es obvio que Bey ahora ganó poder solo para este objetivo. También hay una serie de planes en los que Bey está trabajando actualmente, y estos planes no tienen nada que ver con horario. ¿No te está esperando esto? Bey sabía que esto sucedería, por lo que no actualizó los datos directamente en este momento. Mal. Actitud equivocada. Loki puso sus manos en sus caderas con orgullo e intuitivamente formuló la pregunta clave. Las actitudes hacia Estia y los demás son completamente diferentes a las mías. Niño, ¿no piensas en mí como una mujer? Los ojos de Bey se iluminaron. Ahora sentía por qué no sentía lo mismo hacia Estia a pesar de que tenía mucho contacto con Loki. Resultó que nunca había tratado a Loki como a un miembro del sexo opuesto. Si lo pones así, es bastante. Cuando entro en contacto contigo, se siente mucho más casual que cuando entro en contacto con Estia y los demás. Siento que eres muy similar a los que solía tener, hijo rebelde. En su vida anterior, Bey no tenía muchos amigos, pero Kinui tenía tres amigos. No importaba lo pocos que tuviera, todavía tenía dos. Cuando trataba con esos dos villanos, a veces lo engañaba siempre que podía, porque los dos villanos a menudo lo engañaban cuando aprovechaban la oportunidad. La amistad es así a veces, ocurre entre peleas. Pensándolo bien, la relación entre él y Loki parece ser un poco parecida a la que hay entre él y los dos traidores. Al principio, engañó a Loki, pero ahora tiene una buena relación con Loki y su actitud hacia Loki es más informal. Antes, Bey realmente pensaba que su actitud hacia Loki era la misma que la de Estia y los demás, pero ahora parece que su actitud hacia Loki es la misma que hacia esos traidores. ¿Pero por qué consideraría a Loki como uno de esos traidores? Bey bajó la cabeza y la miró por costumbre, y al instante comprendió, pero el rostro de Loki se veía feo, especialmente cuando notó la mirada cómplice de Bey mientras bajaba la cabeza, lo cual fue simplemente el mayor insulto para ella. Aunque soy pequeño, todavía tengo algo. Uh, lo sé. Bey respondió un poco incómodo. Naturalmente, sabía que Loki todavía tenía algo de base, pero en comparación con los demás a su alrededor, no parecía particularmente llamativo, al igual que Nana en la manada. Pero todavía hay un contraste entre las mujeres. Al igual que cuando juntas Nana y Lala, puedes entender que a veces la más grande llama más la atención. TCH, lo sabía. Loki giró la cabeza y frunció los labios con disgusto. Dijo por qué los sentimientos de Bey hacia ella eran diferentes a los de otras personas. Realmente no la trataba como a una extraña. Sus ojos recorrieron todo, especialmente ese hombrecito, joder. Como diosa, Loki se preguntó qué pasó con este pequeño enano. Obviamente todo el mundo es un dios, entonces, ¿por qué tú, el pequeño enano, te hiciste tan grande? Loki sintió que estaba siendo atacada por el mundo, lo que la hizo perder tan miserablemente en el campo de las mujeres. Pero al segundo siguiente, los ojos de Loki se centraron en Freya, sus ojos se volvieron y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Bella, en esta etapa deberías haber reunido los siete pecados capitales primero, ¿verdad? ¿Eh? 2, 0. Freya ha obtenido su lujuria, por lo que el siguiente paso debería ser mi pereza. Las palabras de Loki fueron todas sobre esto, ¿cómo podría Bell no entender la verdad? ¿Esto, tan rápido? ¿Rápido? Loki no estaba de buen humor en ese momento. Si hubiera sido más lento, ¿habría llegado incluso Artemisa? Estas palabras hicieron que Artemisa, que había estado trabajando duro para reducir su presencia, sintiera muerte social y sintiera que Loki estaba a punto de perforar el papel de la ventana. Ahora todo lo que queda es mi vago. No querrás esperar hasta unos años para recuperar tu vago, ¿verdad? Frente. Y, en ese caso, ¿no tiene derecho a elegir? Nombre. Belliclonei. Nivel 6. Nivel 7. Capacidad de desarrollo. Se esconde. Cognición. As. Espacio. As. Matar a Dios. Tea. Alma. Tea. Atributos. 1134. 1999. 1674. 2312. 15. 1241. 1999. 1257. 1999. 1754. 2278. Magia. Magia. Espacio de cuatro dimensiones. Almacenamiento. Trueno real. Magia de ataque rápido. Enviado del trueno y el relámpago. Habilidad. Entrenamiento personal. Ad precoz. Duplica la experiencia de luchar contra enemigos poderosos. Kismen. Mucha suerte. El deseo de los pobres. Acumular poder. Siete pecados capitales. Arrogante. Envidiar. Ávaro. Glotonería. Enojo. Lujuria. El valor de la habilidad de Bell sigue siendo muy emocionante y su tasa de crecimiento de 27 grados es mucho más rápida de lo que jamás se imaginó. No solo los valores de habilidad de los cinco atributos básicos excedieron el límite, sino que incluso la durabilidad y el poder mágico una vez más excedieron el límite del nivel anterior. Bueno, la durabilidad y el poder mágico pueden seguir creciendo. Parece que los valores actuales no han alcanzado el límite. Al escuchar las habilidades que Estia le presentó, Bell comprendió que su durabilidad y poder mágico aún tenían espacio para crecer. Entonces, ¿todavía tenemos que esperar? Estia preguntó tentativamente. No. Pero Bell negó levemente con la cabeza. Aunque todavía hay espacio para un crecimiento continuo en poder mágico y durabilidad, no hay lugar para un crecimiento continuo en fuerza, agilidad y flexibilidad. Continuar especializándose en el crecimiento del poder mágico y durabilidad es sólo una pérdida de tiempo. Considerando la situación real, todavía es factible continuar estudiando el crecimiento de la durabilidad y el poder mágico, pero el crecimiento posterior de la durabilidad y el poder mágico puede volverse muy lento. Si miramos este problema desde una perspectiva general, continuar centrándonos en el crecimiento de la durabilidad y el poder mágico es en realidad un grave desperdicio. Estia, ayúdame a actualizar ahora. Ad bueno, espera un minuto y empezaré. Estia estuvo de acuerdo y, al mismo tiempo, sus dedos comenzaron a mejorarse y actualizarse. Dependerle. En este momento, no importa si era la familia Zeus o la familia Hera, no pudieron evitar saltar. Si observamos los valores de habilidad de cuatro dígitos, la fuerza, la agilidad y la flexibilidad alcanzaron un asombroso 1999, la durabilidad y el poder mágico alcanzaron 2312 y el otro alcanzó 2278. ¿Es esta una altura que los aventureros normales pueden alcanzar? El límite de aventureros comunes y corrientes es 999. Puedes imaginar cuánto supera este 1999 a los aventureros comunes y corrientes. Además, incluso el límite de 999 para aventureros comunes y corrientes no es un nivel que cualquier aventurero pueda alcanzar. Para alcanzar esta altura extrema se necesita un aventurero muy talentoso. Alfia lo ha alcanzado, pero ni siquiera Alfia ha llegado a 999 en todos los aspectos, pero ha alcanzado la agilidad y destreza en las que es bueno, y su poder mágico ha excedido el límite de 999 para los aventureros comunes, llegando a 1001. Alguayá, que había logrado este paso en aquel entonces, ya estaba lo suficientemente calificada para desafiar a la emperatriz de nivel 9. Puedes imaginar lo importante que es ir más allá del límite. Pero ahora los 5 atributos de Belli han superado el límite, y no solo superó 2 puntos como Alguayá, sino que superó los 1000 puntos. Si observamos la fuerza, agilidad y destreza de Belli hasta 1999, este debería ser el límite de los límites. Pero al observar la durabilidad y el poder mágico de Belli, 2312 y 2278, este es otro avance límite después del avance límite. Esta ya no es una altura que la gente normal pueda alcanzar. Este niño simplemente no es humano. Originalmente pensé que Alguayá era un monstruo suficiente, pero ahora, en comparación con las habilidades de Belli, Alguayá solo puede considerarse normal. Bueno, de hecho es demasiado común. Este tipo de valor de habilidad no debe haberse logrado solo ahora. Belli debe haber alcanzado una altura similar antes cuando mejoró. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Solo entonces reaccionaron todos los que fueron recordados. No es ese niño, ahora todos estaban aún más atónitos. Esta vez ha acumulado suficientes puntos de habilidad y definitivamente mejorará al nivel 7. En los últimos 6 meses, su velocidad de mejora y acumulación de puntos de habilidad han sido tan rápidas como volar. Todos rápidamente se concentraron en una de las habilidades de Belli. Entrenamiento personal. Esta habilidad tiene dos características. Madurez temprana y el doble de experiencia luchando contra enemigos poderosos. Ad parece muy simple, pero es esta simple introducción de habilidades lo que lo hace aún más inusual. Señor Era, ¿cuál es el rasgo de prematuro? Interrogación de cierre. Aunque todo el mundo ha sido aventurero durante mucho tiempo, todavía no está claro qué tipo de rasgo es prematuro. Después de todo, nunca había visto una presentación así en el pasado. Prematuro, no esperaba verlo en este niño. Era realmente no esperaba que la introducción de prematuro apareciera en Belli. La madurez prematura es de hecho un rasgo muy especial. Es un rasgo que puede acelerar el rápido crecimiento de los aventureros. Ese niño pudo crecer hasta este punto en medio año, además de sus propios esfuerzos, también está el efecto de esta habilidad. Sin embargo, Era siempre sintió que había algo extraño. Duró demasiado. Interrogación de apertura. Exclamación de cierre. Interrogación de cierre. Las repentinas palabras de Zeus 400 hicieron reaccionar a Era. Sí, la habilidad prematura es muy especial y rara vez se ve. Pero, ¿se puede mantener la habilidad de la madurez prematura durante tanto tiempo? El nivel 6 no se considera un nivel precoz, incluso ha alcanzado un nivel maduro. Pero a juzgar por la situación de Belli, parece que el efecto de la habilidad prematura aún se mantiene y sigue siendo efectiva incluso ahora. La siguiente descripción de las habilidades de ese niño solo dice prematura, pero no establece claramente los límites. Eso significa que no hay límites. La explicación de Zeus hizo que era arquear a una ceja. Buen chico, originalmente pensé que ese tipo Belli era muy anormal, pero resultó que sus habilidades también eran muy anormales. No escribir restricciones significa que no hay restricciones. En cierto sentido, esto es realmente una trampa. Está bien, el asunto de ese chico ha terminado por ahora. No es necesario mirar lo que pasó después. Zeus ya sabía muy bien que Belli no tenía ningún problema de seguridad en horario, e incluso dijo que su presencia causaría problemas de seguridad para una gran cantidad de dioses de horario. Todos deberían regresar y prepararse. Haremos todo lo posible para regresar dentro de un mes. Esta vez Zeus ni siquiera quería volver. Tenía que tener una buena charla con Ouranos y tenía que recurrir a algún tipo estúpido para pensar en Estia. A la mañana siguiente. Estia se despertó de la suave cama, se sentó con un poco de confusión en sus ojos y gostezó incontrolablemente. HMM tilde tilde es de mañana. Ayer sucedieron demasiadas cosas que hicieron que la gente se sintiera muy cansada, e incluso dormir la haría sentir muy pesada. Estia todavía estaba medio dormida y medio despierta. Después de estirarse, se sentó en la cama y permaneció en silencio un rato antes de moverse. Girando la cabeza y mirando a su lado, su atractivo rostro de repente se volvió feo. Maldito Loki, amenazó a mi Belli con los siete pecados capitales. No había nadie a su lado. Si fuera normal, hoy sería el día en que Belli la abrazaría y dormiría con ella. Pero anoche, Loki usó los siete pecados capitales para detener a Belli y dejarla pasar la noche sola en la habitación. Pero esta no es la clave. La clave es que Loki detuvo a Belli ayer. Este es el lugar más abominable. La boca de Estia se hinchó al imaginar a Belli despertando de la cama sosteniendo a Loki. Sí. Recordé que la última vez que fui a la habitación de Freya, me encontré con Belli que acababa de terminar de vestirse. Esta vez ella no iría a la habitación de Loki. Estia se sentiría aún peor si los viera durmiendo. Y Artemisa. El rostro de Estia se volvió un poco más oscuro. Hablando de eso, Artemisa ha sido su mejor amiga durante cientos de millones de años, pero ahora su mejor amiga parece querer su rincón también. HMM, a juzgar por la condición de Artemisa, me temo que no podrá aguantar mucho. HMM tilde por qué mi campana atrae tanto la atención de la diosa. Ahora Estia estaba muy preocupada por esto. Aunque siempre había sido consciente de la atracción de Belli, Estia no podía soportar el hecho de que las personas que él atraía fueran todas sus mejores amigas. Ahora sólo podía alegrarse de que Atenea no hubiera venido al mundo inferior, de lo contrario tendría que preocuparse por si Atenea también se sentiría atraída por su hijo. Oye, todavía tengo que levantarme. Aún hay que afrontar la realidad, pero Estia ha decidido que su problema con Loki nunca terminará tan fácilmente. Después de salir de la habitación, Estia simplemente miró la habitación de Loki, luego hizo un puchero y se preparó para bajar a lavarse. Pero tan pronto como llegaron a las escaleras, Estia descubrió que todos en casa ya se habían reunido en la sala del primer piso, incluso Loki. Sin embargo, Estia notó que la tec de Loki se veía muy bien hoy y su piel estaba incluso mucho más suave de lo habitual. Su rostro se contrajo un par de veces y Estia intentó con todas sus fuerzas desviar su mirada hacia otra parte. ¿Eh? Cuando sus ojos movieron, Estia inmediatamente notó a Belli parada en el medio. Es sólo que las manos de Belli parecían estar manchadas de dos colores diferentes, blanco y negro. Con las manos abiertas entre sí, el flujo de aire blanco y negro pareció condensarse poco a poco en el centro, formando una esfera. Estia no sabía qué estaba haciendo esto, pero al mirar la esfera condensada, sintió un miedo inexplicable. ¿Lo que es? Esas preguntas aparecieron en la mente de Estia. Pero ella no hizo ningún sonido, sino que caminó silenciosamente. Sus ojos estaban fijos en el orbe que colgaba en medio de las manos de Belli y que le daba una sensación de miedo. D. Belli abrió un poco los ojos con los ojos cerrados. Sus manos seguían emitiendo gas blanco y negro, que seguía siendo atraído por la esfera central. Incluso Belli, quien creó la esfera, no sabía qué era. Pero Belli podía sentir una conexión inseparable entre él y la esfera. Después de respirar, los gases blancos y negros en las manos de Belli desaparecieron, e incluso la esfera que absorbía los dos gases desapareció. Pero Belli aún puede sentir la existencia de esa esfera, esa cosa está en la cuarta dimensión y no, parece estar en un espacio especial más profundo. Belli podía sentirlo e incluso podía materializar la esfera nuevamente a voluntad, pero también podía sentir que la esfera era bastante débil después de su creación. Requiere mucha fuerza para infundir y nutrir. Ahora no es el momento. Belli sabía que ahora no era el momento de revelar la esfera y que tardaría algún tiempo en eclosionar. En cuanto a cuál era el poder infundido, Belli ya lo había sentido vagamente. La malicia y la buena voluntad son ambos el alimento para el riego. ¡Campana! ¿Eh? Belli volvió en sí solo después de escuchar la llamada. Belli, ¿qué fue exactamente eso condensado en tu mano hace un momento? La expresión de Freya era extremadamente solemne en este momento y podía comprender profundamente lo peligrosa que era la esfera indieme. Dios no tiene problemas frente a esa cosa. ¿Qué? Belli también tenía una expresión de confusión en su rostro. De hecho, él mismo también estaba confundido, pero ahora podría explicarlo todo si tuviera un poco de comprensión. Yo tampoco sé qué es eso. Simplemente lo creé gracias al poder que tenía, pero no sé exactamente para qué se usa. Cosas hechas con poder, lo primero que pensó Freya fue en los siete pecados capitales. Después de todo, la iniciativa de Loki de ayer significó que Belli había completado la colección de los siete pecados capitales. Después de eso, lo que pasó ahora deben ser los siete pecados capitales. Pregunta sobre el pecado mortal. Belli, ¿son los siete pecados capitales? Uno, bueno, yo también lo creo. Pero, Belli abrió la mano y apareció una niebla negra en su mano, pero después de un tiempo, el aire parecía estar contaminado y una malicia sin fin comenzó a extenderse a su alrededor. Pero después de que se extendió al rango, de limo, la niebla blanca formó una cadena, controlando firmemente la niebla dentro de un cierto rango y evitando que se extendiera sin sentido. Los negros son los siete pecados capitales, sí, pero ¿qué pasa con los blancos? Al ver esta escena, incluso Freya no pudo evitar fruncir el ceño. Pero, extrañeza. Tiene suficiente conocimiento e investigación sobre el alma, por lo que puede percibir mejor que la niebla negra es como un veneno que sumerge a las personas y se extiende sin sentido, pero la niebla blanca puede tratar la niebla negra. Además, Freya sintió el sabor de la autodisciplina en la niebla blanca. El poder de la niebla negra proviene del deseo, pero el poder de la niebla blanca proviene de la autodisciplina. Esto es realmente. Freya hizo una pausa de repente y miró a Belli con una mirada más comprensiva. Veo. Belli, este es tu propio poder. Conozco el negro, ¿pero qué pasa con el blanco? Belli naturalmente sabe que ambos poderes se originan en él mismo, pero si el negro representa los siete pecados capitales, ¿qué representa el blanco? Esto es algo que Belli aún no ha descubierto. Freya sonrió y señaló a la propia Belli. El negro representa el deseo y el blanco representa tu propia autodisciplina. Así podrás controlar los siete pecados capitales que simbolizan el deseo. Esto definitivamente no es un resultado accidental. Belli pensó por un momento después de escuchar esto. Autodisciplina. Belli realmente no podía imaginar que tuviera el rasgo de la autodisciplina. Después de todo, en su vida anterior, era un otaku puro que no era bueno en los deportes ni en el control. No tuvo nada que ver con la autodisciplina. Por el contrario, los hombres atléticos que a menudo hacen ejercicio son verdaderamente autodisciplinados. Realmente están pasando por el viento y la lluvia, pero no se retrasarán incluso si están rodando hierro. Pero lo que dijo Freya no es descabellado, sin mencionar que Freya debe haber dicho esto porque tiene su propio juicio. Entonces, ¿significa esto que su propia comprensión de sí mismo no es lo suficientemente profunda? Pero no soy tan 547 como para no conocer siquiera mi propia situación. Y mientras Belli pensaba en silencio, las otras diosas también tenían expresiones claras en sus rostros. Es cierto cuando se trata de autodisciplina. Belli ha sido un poco así desde antes. Haz lo que pensó Estia fue la actitud cautelosa de Belli en todo momento. Parecía muy disciplinado y no necesitaba que se lo recordaran. Aunque la expresión es un poco incorrecta, debe considerarse como un acto de autodisciplina. La expresión del rostro de Artemis era bastante forzada cuando habló, y frunció la boca con fuerza para evitar una reacción incontrolable. PFFT jajajaja tilde Esto se diferencia de Artemisa por ser reservado. Tiene un comportamiento natural de hermana mayor, lo que da a la gente la sensación de ser una hermana mayor. Su personalidad audaz hace que su estilo normal sea bastante atrevido. Belli, piensa en tu precaución y prudencia habituales. ¿Siempre has mantenido ese estado? ¿Quién crees que puede ser lo suficientemente autodisciplinado como para mantener ese estado todo el tiempo? ¿Por qué? Belli, que estaba pensando, obviamente quedó atónito por lo que dijo. Después de reaccionar, los músculos de su rostro no pudieron evitar contraerse. Probablemente, tal vez esto también pueda considerarse como una especie de autodisciplina, Chad. Luego inmediatamente enderezó el rostro y dijo en tono serio y solemne. Esa es la actitud necesaria para un aventurero. La actitud era bastante necesaria, pero no importa cuán dura fuera, no pudo resistir el abrazo de Festo y ella le sujetó el cuello directamente. Entonces, ¿la lujuría también es una actitud importante como aventurero? Soplo. Estas palabras de Festo inmediatamente asfixiaron a Belli hasta la muerte. Al final, no tuvo más remedio que soltar las palabras. Con tus condiciones, es normal que tenga algunas ideas. Estas palabras hicieron que las diosas presentes se quedarán en silencio por un momento, con miradas orgullosas en sus rostros. Así es, es realmente extraño que la gente no pueda dejarse tentar por sus condiciones. Ah, es normal que Belli tenga pensamientos sobre ellos. De hecho, muchos aventureros en el mundo inferior tienen pensamientos especiales sobre la diosa, siendo el más obvio la familia Freya. Es sólo que existe una alta probabilidad de que la relación entre la diosa y el aventurero del mundo inferior no tenga un buen resultado, a menos que la diosa y el aventurero simplemente estén jugando casualmente. Una situación similar a la de Ishtar puede estar bien, pero si quieren estar juntos por mucho tiempo, entonces es casi imposible. No es que la diosa no pueda hacerlo, sino que ningún aventurero del mundo inferior tiene las condiciones para cruzar al nivel 10, convertirse en semidios y apoderarse del tiempo eterno. Si realmente se obtienen tales condiciones, entonces ¿qué persona en el mundo inferior no tiene idea de la diosa? Debes saber que todo dios es guapo y hermoso. El Creador fue muy deliberado al fabricar su imagen, casi centrándose en su apariencia. Se puede decir que, puramente en términos de apariencia, cada dios tiene la capacidad de encantar a todos los seres vivos. Es sólo que faltan aventureros del mundo inferior que tengan tales condiciones. En ese momento, varias diosas se deshicieron lentamente de su orgullo. Pero Loki fue el único que hizo un puchero de disgusto. El Loki de hoy se ve un poco diferente a su ropa habitual. Los pantalones negros estaban usados casi hasta el final y un par de tacones altos blancos hacían juego con los pantalones negros. La parte superior del cuerpo lleva un abrigo largo blanco con un abrigo corto negro en el exterior. Comparado con la combinación habitual de pantalones cortos y pantalones cortos, parece un poco más formal. No se siente tan informal como de costumbre, pero parece una diosa más formal. Aunque el estilo de Loki en este momento todavía parece un poco juvenil, después de cambiar ligeramente su estilo de vestir, se ha vuelto algo parecido a una diosa. TCH, es bueno decirlo. Si no lo hubiera entregado yo mismo ayer, no sé cuánto tiempo te habría tomado tomar la iniciativa. Obviamente, Loki todavía está un poco preocupado porque ella tomó la iniciativa ayer. De hecho, todavía le gusta que tomen la iniciativa, en lugar de tomar la iniciativa para meter a alguien en problemas. Como actor principal anoche, Belle estaba un poco avergonzado. De hecho, no pensó en eso inmediatamente cuando se enfrentó a Loki, y antes solía tratar a Loki como a un amigo. Ah, por eso a veces las palabras parecen un poco casuales. Fue lo mismo incluso después de que Loki y Freya le expresaron directamente sus sentimientos. Belle se separó ligeramente de las atarduras de Efesto, la besó en la cara como disculpa y luego se acercó a Loki. Lo siento Loki, ese es mi problema. Estoy acostumbrado a jugar contigo y a engañarte en transacciones en el pasado, pero de repente ya no me acostumbro a ponerte de la posición de un amigo a la posición del sexo opuesto. Al escuchar la disculpa de Belle, la ira de Loki se debilitó un poco. Sin embargo, todavía extendió las manos para acercar el rostro de Belle al suyo y presionó su frente contra la de Belle. Entonces, a continuación tienes que asegurarte de que soy una diosa y tu mujer, ¿entiendes? Muy claro. Después de explicar claramente, el rostro de Loki se volvió menos enojado. Ahora volvamos al punto. ¿Eso que acabas de hacer, estás seguro de que no te afecta? Belle sintió con firmeza. Estoy básicamente seguro de eso. Los siete pecados capitales están todos bajo mi control y no tienen intención de apoderarse de mi cuerpo. Sin embargo, debido a que acaba de integrarse en uno, todavía lleva algún tiempo lograr un control más preciso. Solo entonces Loki dejó de pensar, miró a cierta vaca y le recordó con cierta desgana. Estía también está despierta. Belle, también puedes hablar sobre tus planes para el próximo año. De hecho, el plan para el próximo año se hizo ayer. El próximo es un año para acumular puntos de habilidad, obtener grandes logros y seguir subiendo de nivel. Junto con esto, ayudaré a la reina de la espada Aisha a aumentar sus puntos de habilidad. Aunque el contenido del plan es tan sencillo, llevará todo un año implementarlo. Es porque este proceso lleva mucho tiempo. Incluso una persona como Belle cuyas habilidades crecen demasiado rápido todavía necesita mucho tiempo para acumularse y adaptarse. Incluso un año es muy estresante. Pero todavía había algunos fallos en el plan original. Debido a que Belle no recibió slot de Loki ayer, sino anoche, todavía había algunos problemas con el plan. Incluso Belle nunca pensó que simplemente se levantaba por la mañana para experimentar con el poder de los siete pecados capitales. Como resultado, los siete pecados capitales se combinaron con su propia autodisciplina, e incluso provocaron una reacción especial, creando una esfera especial. Plan para el próximo año, esta situación hizo que Belle se rascara la cabeza con impotencia. Parecía que debía insertar otro gran proyecto en poco tiempo. Además de mi propia necesidad de acumular puntos de habilidad y grandes logros para prepararme para cruzar el nivel 9, también necesito ayudar a Ays a acumular puntos de habilidad. Incluso hay 10 esferas desconocidas pero aparentemente importantes que deben completarse. Un año parece un poco corto ahora. Sí, mirando el momento actual, Belle realmente siente que un año es demasiado corto. Si tuviera dos años, podría ser más fácil. Los ojos entrecerrados de Loki se abrieron levemente. Parece que lo que dijo el hombrecito, un año todavía es demasiado ansioso. Pero ahora, ¿cómo podemos desviar la atención de los dioses de Belle? Loki no pudo evitar empezar a pensar en esta problemática pregunta, pero no pudo obtener la respuesta rápidamente. Belle bajó la cabeza, sintiéndose muy impotente en ese momento. Originalmente supuse que ocurriría un accidente el próximo año, pero no esperaba que este accidente ocurriera tan temprano. Los cambios de planes son inevitables. Mientras se planifique un plan, habrá riesgos inesperados e incluso algunos eventos inesperados afectarán el plan. Pero Belle no predijo que ocurriría un accidente el primer día después del plan. Lo que es aún más frustrante es que este accidente lo provocó él mismo. Fue como una bofetada en la cara. Freya no dijo ninguna palabra innecesaria, sino que silenciosamente se acercó a Belle, le acarició suavemente el cabello y lo consoló. Algunas cosas suceden que no se pueden cambiar. Incluso si recuperas el perezoso de Loki más tarde, sucederá lo mismo. Y está bien, lo sé. Belle naturalmente entendió esto, por lo que no dijo que era problema de nadie. Este no es un problema de nadie. Incluso si algo como esto sucede antes, se puede evitar la falta de tiempo de seguimiento. Con los ojos bajos, la mirada de Belle atravesó la esfera escondida en la dimensión superior que ni siquiera los dioses podían ver. Estaba absorbiendo el poder del blanco y negro para hacerse más fuerte todo el tiempo. De repente, Estia pensó en una pregunta. ¿Velle, te afecta ahora la fuerza absorbida por esa esfera? El tipo de cosa que hace que los dioses se sientan peligrosos a primera vista obviamente no es una simple creación. Estia no entendía por qué ese tipo de cosas nacieron de las manos de Belle, pero lo más importante ahora era la situación de Belle. ¿Aquel? Belle podía sentir un claro flujo de poder, pero también podía sentir que había una fuente detrás de él que lo ayudaba a soportar la presión. En pocas palabras, el poder absorbido por esa cosa en un segundo puede agotar casi por completo mi poder mágico. Pero no sé qué me ayudó a soportar esta presión. Belle dijo esto muy fácilmente, ¿pero es esto algo bueno? Belle, que es un poco pensativo y cauteloso, siente que esto no es algo bueno. Hay una fuente que aparece inexplicablemente en su cuerpo que puede ayudarlo a soportar la pérdida de este poder. Es como un fantasma, ¿vale? Hay algo así escondido en su cuerpo, pero como dueño del cuerpo, todavía no sabe cuál es la fuente. Se sentía como un títere de paja manipulado por alguien, perdiendo por completo su capacidad de actuar de forma independiente. Roto. Belle sintió como si le hubieran golpeado en la cabeza y le dolía. Miró a Estia, que estaba llena de preguntas. Y por favor dame flores y ¿cuál es la situación? ¿Qué opinas? El rostro de Estia se veía bastante feo en este momento. Había estado en contacto con Belle durante más tiempo, por lo que, naturalmente, sabía que Belle nunca diría lo que acababa de decir, a menos que él mismo no tuviera una buena solución. ¿Es tu carácter decir algo así? Tan pronto como salieron estas palabras, las cuatro diosas que las rodeaban se sorprendieron un poco y luego sonrieron con cierta amargura. También han entendido que Belle en su estado normal nunca diría lo que acaba de decir. Incluso Belle no esperaba que Estia escuchara un problema con su tono en este momento. Suspiró levemente. Admito que es un problema muy grave, incluso grave hasta cierto punto. Hay una fuente desconocida en mi cuerpo que está emitiendo poder a esa esfera. Si no puedo entender esto, me asustaré con solo imaginarlo. Cuando no puedo controlar completamente mi cuerpo o cualquier parte de mi cuerpo, significa que soy tan peligroso como un espantapájaros. Esta situación de ser controlado unilateralmente es algo que Belle nunca ha encontrado desde que recuperó por completo el conocimiento. En el pasado, él era el único que controlaba todo y nadie podía tratarlo como a un espantapájaros. Pero ahora existe tal situación. Belle no tenía idea de quién estaba detrás de escena y ni siquiera podía entender si había algo mal en su cuerpo. Esta fue simplemente la peor situación para él. Entonces, Belle extendió su mano y la niebla blanca y negra reapareció, e incluso reapareció la esfera. Si el poder blanco representa mi autodisciplina, entonces mi espíritu debería sentirse cansado todo el tiempo, pero ahora no siento ninguna fatiga. El poder de los siete pecados capitales proviene del deseo. Ahora puedo sentir el deseo infinito aumentando en este mundo. Pero después de todo, los siete pecados capitales siguen siendo parte de mi poder, pero apenas puedo sentir su pérdida. Ahora. De hecho, esta situación supera un poco mis expectativas anteriores y debe considerarse como mi mayor error. Pasivo es sin duda la palabra que más odia Belle. Para él es tan molesto como hacer trampa y hacer trampa. Aunque el propio Belle también es un tramposo, su propio engaño también requiere esfuerzos en su crecimiento. El llamado engaño en realidad solo le da una dirección clara en la que puede crecer. Al igual que Ian y Irán, no son algo que pueda usarse directamente después de obtenerlos. Es solo un paso que le permite emprender este camino. Es solo que esta sección de las escaleras es un poco más corta, lo que le facilita subir. Este es el resultado de un arduo trabajo. Así que Belle nunca admite que tiene talento, ni siquiera ahora. Es simplemente una persona que tiene más suerte que los demás y trabaja más duro que los demás. Es decir, como sabe que sus logros no se deben a su propio talento, Belle odia especialmente ser pasivo e incapaz de controlarse a sí mismo. Por ejemplo ahora. Cuando Belle descubrió que había una sorpresa tan grande escondida en su cuerpo, el estado de ánimo de Belle era como una montaña rusa. Pero comparado con los altibajos de una montaña rusa, el viaje mental de Belle es una montaña rusa de caídas rectas. Bueno, tal vez también podría llamarse tren suicida de la muerte. Pero la mentalidad a largo plazo aún le permitió a Belle controlarlo. Aunque la situación actual es bastante mala en su opinión, todavía necesita trabajar duro para cambiarla. Debería haber algunos secretos especiales escondidos en mi cuerpo. Belle, tal vez no sea tu cuerpo, sino tu alma. La especulación de Belle le recordó a Freya la escena dentro del alma de Belle que vio ese día, que también le recordó a ella. Mi alma. Belle hizo una pausa por un momento y luego entendió el significado detrás de las palabras. ¿Te refieres al muro de los suspiros en mi alma? Freya asintió levemente. Ese día vi a la fuerza el interior de tu alma, pero lo que vimos fue sólo la superficie. Hay un muro de suspiros dentro de tu alma que lo aísla todo. Incluso a mí me rechazaron. Pero aún debes recordar que todavía hay una niebla negra alrededor del muro de los suspiros, ¿verdad? Belle y luego asintió solemnemente. Parece que el verdadero problema es mi alma. Freya sintió lo mismo. Si nuestra suposición es correcta, debería haber algo escondido detrás del muro de los suspiros en tu alma lo que está funcionando. Pero si ese es el caso, entonces se deben descartar todas las causas externas. Es muy difícil que el alma de una persona sea influenciada por el exterior porque es una campana que está sellada capa por capa dentro del alma. Por lo que vio la última vez, Freya ya entendió que ni siquiera el poder de los dioses podía afectar el alma de Belle. Esta no es una habilidad otorgada por el mundo, sino una característica especial del propio Belle. Inmediatamente, el rostro de Freya se puso serio. Belle, si no me equivoco, mi alma es la principal razón de esta situación. El propio suplemento de Belle hizo que Freya asintiera levemente, pero al mirar el rostro en blanco de Belle, Freya también estaba muy preocupada. Dio un paso adelante, tomó al aturdido hombre entre sus brazos, le acarició suavemente el cabello y lo consoló suavemente. No es tu problema, Belle. Hay algunos secretos escondidos detrás de esto. Tal vez tu madre lo sepa, así que hizo ese arreglo. Es posible que aún no puedas explorar este problema. La indefensa Belle se relajó lentamente en los brazos de Freya en este momento. Sabía que todavía no era capaz de conocer tal secreto, por lo que estaba tratando de relajar su mente. Sigue siendo una cuestión de fuerza. Este problema es realmente muy difícil y también es el problema más difícil de resolver. Belle también sabía que Freya tenía razón. Esto podría deberse a que no era lo suficientemente fuerte y no estaba calificado para comprender nada. Si tan solo fuera más fuerte. Desafortunadamente, Belle sabe muy bien que si quieres conocer el secreto en lo profundo de tu alma, es posible que necesites no solo la acumulación en la etapa inicial, sino también la sublimación final para comprenderlo claramente. Después de pensar un rato, Belle comenzó a ajustar su estado de ánimo. Después de adaptarse, Belle sujetó la cintura de Freya y lentamente levantó la cabeza de sus brazos. Freya, lo tengo bajo control. Loki, que estaba sentado en el sofá, arqueó las cejas. ¿En serio? ¿No pensaste algo como sería genial si pudiera ser más fuerte? Interrogación de cierre. Belle no pudo evitar reírse. Loki era de hecho una diosa que era buena para ver a través de los corazones de las personas. Ella todavía tenía una buena comprensión de algunos pensamientos humanos, tengo esos pensamientos. Independientemente de si soy bueno o no, inconscientemente me negaré a mí mismo cuando me enfrenté a este tipo de cosas. Si mi fuerza no es demasiado débil, tal vez tal cosa no suceda. No eres débil en absoluto. Loki no esperaba que Belle lo admitiera directamente, pero después de escuchar las palabras autocríticas de Belle, no pudo evitar replicar. Ahora has entrado en el reino del nivel 7. Esa era una altura a la que solo Ota podía entrar en el pasado. Desde la era de Zeus y Hera, incluso el nivel 7 se ha vuelto muy raro. Puedes alcanzar este nivel. La altura no es tu suerte, sino un reflejo de tu habilidad. Para evitar que Belle se devaluara demasiado y cayera en un estado mental peor, Loki todavía lo elogió sin piedad. Belle sonrió levemente. Lo sé. Sé que no soy débil ahora, pero es demasiado incompatible con mi propio secreto oculto. Su nivel oculto es mucho más alto que mi fuerza actual, lo cual es un dolor de cabeza. Respiró hondo y calmó su estado de ánimo. En cuanto a la idea de sería mejor ser más fuerte, mi opinión es, es demasiado. Aunque los problemas ocultos en mi alma me dan dolor de cabeza, no impiden la acumulación de fuerzas. En el pasado, mi tasa de crecimiento ha sido muy rápida. Si continúo acelerando mi crecimiento, solo me traerá algunos problemas. Así que no te preocupes. Aunque me siento muy complicado e irritable, también sé que es inútil estar ansioso ante este tipo de situaciones. Se puede resumir en una frase. Como resultado, el crecimiento del año siguiente no será muy diferente al anterior, pero las respuestas a las preguntas que habrá que aclarar más adelante solo se podrán encontrar poco a poco. El secreto escondido en la propia alma no existe en la obra original. La historia que siguió al guión ha terminado aquí, por lo que si quieres continuar por el mismo camino que en el pasado, deberás tener más cuidado a partir de hoy. Al mismo tiempo, también debes explorar algunas respuestas secretas por ti mismo. Después de que Bell recibió la respuesta de que no soy lo suficientemente fuerte en este momento, comenzó a volver a entrar en un estado de entrenamiento serio. Es solo que, en comparación con el pasado, el camino por delante ha estado envuelto en una capa de niebla. Si quieres seguir avanzando paso a paso, necesitas encontrar otro camino. El camino de crecimiento pasado ya no es adecuado para él y necesita encontrar otro camino. Entonces Bell pensó en una pregunta. Si todo lo dado por ese sistema va a ser retirado, entonces el Ianui y la runa que he entrenado no serán válidos. Entonces, ¿debería continuar avanzando en estas dos direcciones? Esta es una decisión muy difícil. Aunque la magia Royal Thunder obtenida del sistema de bonificación también es una dirección, la magia de Royal Thunder está profundamente ligada al sistema de bonificación. Si quieres seguir investigando en esta dirección, como máximo solo puedes añadir algo de información al respecto. Es difícil lograr una mayor expansión en el uso de truenos y relámpados. Por tanto, la magia de Thunder Control fue la primera en ser abandonada por Bell. Aunque el sistema de favores definitivamente se abandonará al final, incluso si se abandonarán la magia y las habilidades obtenidas a través del sistema de favores, los sentimientos y recuerdos en la dirección del desarrollo de habilidades no se borrarán. 27. Especialmente después de llevar al límite algunas de sus habilidades de desarrollo, Bell sintió el poder que penetraba sus huesos con mucha claridad. La capacidad de desarrollo consiste en explorar la dirección del aventurero, y el sistema de favores señala claramente esta dirección y no hará que el aventurero sienta que el camino a seguir no está claro. Bell también determinó la dirección de su desarrollo a través de habilidades de desarrollo y también dominó algunos poderes y recuerdos. La memoria es la parte más crítica de esto. Se quitará el poder obtenido de forma gratuita, pero no se quitará la memoria obtenida al mismo tiempo. Por tanto, el mayor valor del sistema de favores para Bell hoy es la acumulación de habilidades y capacidades de desarrollo. Fue después de comprender esto que Bell comenzó a preocuparse por si debía continuar desarrollándose en la dirección de Ian Uyidran. Aunque la memoria no se borrará, los recuerdos que no se basen en Ian Uyidran no se borrarán. ¿Pero qué pasa con el recuerdo de las habilidades de Fe y Ian Uyidran y la cognición de Rune? Bell frunció el ceño, pensando habitualmente en el peor resultado posible. No, tal vez definitivamente haga eso. Esto no es algo absoluto, pero siempre que exista alguna posibilidad de que ocurra este tipo de cosas, es equivalente a absoluto para Bell. Bell no es bueno apostando y no quiere poner todos sus esfuerzos en la mesa de juego. Así que ya ha determinado en su corazón que esa parte del recuerdo definitivamente será recuperada. Después de todo, ese no es el poder sobre el que tiene control, y definitivamente no se le permitirá continuar usándolo sin ningún motivo. Bell respirando y todavía sentía un poco de melancolía en su corazón. Pase lo que pase, estos eran los poderes que había adquirido, y todavía estaba un poco reacio a pensar en renunciar a ellos de repente. Sí, no estoy dispuesto a rendirme, pero aún necesito renunciar a las cosas a las que se debe renunciar. Ya tomé una decisión. Por muy reacio que seas, para poder avanzar hay que dejar algunas cosas en el camino. En cuanto a si deberíamos continuar por estos dos caminos, Bell ya tomó una decisión. Dado que Ian y Irán se recuperarán, entonces si la experiencia y los recuerdos adquiridos a través de ellos no tienen que preocuparse por ser recuperados, ¿verdad? Sí, Bell ha tomado su decisión. El poder de conseguir algo a cambio de nada es muy reconfortante, pero cuando se trata de darse por vencido, resulta muy difícil decidir. Pero el poder nacido a partir de ese poder no será privado de él, sino que simplemente pertenecerá a su propia zona del calendario. Por lo tanto, estos dos caminos deben seguir recorriéndose. Estos dos caminos aún se pueden continuar. No, para ser precisos, estos dos caminos deben continuar. Bell no ha olvidado que además de estar preparado para renunciar a su poder, también debe preocuparse por Artemisa. Su núcleo divino fue extraído de ese sistema. Pero si lo piensas de esta manera, ¿debería abandonarse por completo el concepto de fitness? Pero Bell ya no está preocupado por esto. En última instancia, fuerte es sólo una especie de fuerza. Ahora que Ian y Irán están preparados para ser descartados, descartar a Jian Shuo es simplemente un resultado natural. Por lo tanto, el mayor problema de Bell ahora sigue siendo Artemisa. Parece que debo ir a conocer a esa persona cuando tenga la oportunidad en el futuro. A través de esta serie de eventos, Bell estaba casi seguro de que el sistema Shappemon era definitivamente el resultado de los dos rituales. Pero antes de eso. Tipo Sistema Lunar. La pantalla del sistema apareció de la nada, pero esta vez Bell vio una opción especial en la página de visualización. ¿Debería destruirse el concepto? Al ver esta elección, Bell instantáneamente se rió. Parece ser exactamente lo que imaginaba. Los conceptos se pueden eliminar. Lo que el sistema extrae sólo proporciona comodidad durante el período de acumulación de fuerza. En última instancia, ésta no es la fuerza que ha desarrollado por sí solo. Pero si este es el caso, Bell ya no tendrá ninguna presión psicológica en su corazón. Lo que hay que hacer a continuación en realidad no es diferente, es sólo que hay una persona más a considerar, Artemisa. Después de pensar por un momento, a Bell se le ocurrió el concepto de destrucción en 19 puntos. En elija los conceptos a destruir, Bell agregó directamente el regalo de 4 estrellas entrenamiento de acero a la lista para destrucción. Luego, entre los obsequios de 3 estrellas, a excepción de Kuhi Kanesada, Hidra Raijeri Secret Sword, Chicken Return, Los demás fueron seleccionados para su destrucción. Los disfraces de 1 y 2 estrellas quedan expuestos temporalmente. Los 3 conceptos que fueron eliminados fueron retenidos y el resto fueron destruidos. En el momento en que Bell hizo clic en aceptar, pudo sentir claramente que algo faltaba en su cuerpo. No se trataba de poderes sustanciales, sino algo así como una pequeña protección. Después de confirmar que su condición física casi no tuvo impacto, los ojos de Bell se dirigieron gradualmente a esos conceptos finales. Fuerza es lo último que hay que eliminar, y Runa hay que estudiarla por el momento, y luego está Artemisa, que no debe darse por vencida. Realmente no queda mucho. Lo siguiente a eliminar debería ser Secret Sword Chicken Return. Bell necesita tener una sensación más intuitiva de esta destrucción. De lo contrario, no tendrá idea cuando se enfrente a la destrucción de Jian Suo y Sean. Medio mes después del incidente de la facción oscura, la atmósfera en horario se ha vuelto mucho más armoniosa. Especialmente después de ver la muerte del líder de la facción oscura y de Enio que había estado planeando destruir todo el horario, la atmósfera de todo el horario comenzó a moverse hacia una armonía sin precedentes. Incluso aquellos aventureros a los que les gusta causar problemas han cambiado en un corto periodo de tiempo y se han vuelto cautelosos. ¿Por qué? Porque además de conocer al verdadero líder de la facción oscura, los aventureros de horario también vieron a otra persona misteriosa escondida en horario que todo horario nunca había conocido. La misteriosa persona tiene un nombre desconocido, edad desconocida y afiliación desconocida. Sólo se sabe que su género es masculino y su nivel no es inferior a LV. 6. En horario, y mucho menos LV. 6. La mayoría de los aventureros incluso en LV. 2. No siempre puede guardar el secreto de su nivel. Porque en horario el nivel no es un secreto. La búsqueda de los deseos de dinero, mujeres y poder de los aventureros no les permite mantener un perfil bajo. Solo siendo demasiado destacado y gritando aún más tu nombre podrás obtener el respeto que mereces en horario. Bueno, incluso entre los aventureros hay personas que no persiguen estos deseos, pero ¿qué pasa con los dioses de los clanes dependientes a los que pertenecen? Dios es una persona muy conocida y amante de la diversión en horario. Su preferencia por divertirse es muy fuerte. Si saben que hay un niño especial en su familia que crece muy rápido no podrán evitar presumir. Pero bajo las circunstancias en las que los aventureros no sabían cómo esconderse y los dioses no querían esconderse, apareció un hombre misterioso con superfuerza pero cuyo nombre y título no podían ser nombrados, y que ni siquiera sabía a quién pertenecía. Al clan, apareció de repente en horario. Esto no es algo extraño. Es por esta sensación de misterio que incluso después de medio mes, muchas tabernas de horario siguen hablando de este asunto. Ha pasado medio mes, pero no hay ninguna pista ni ninguna noticia. Eres muy bueno a escondiéndote. Los aventureros comunes y corrientes han fortalecido su determinación de ser personas comunes y corrientes después de experimentar el avance de la facción oscura. Mira a esas personas en la familia Loki, esas personas son el verdadero grupo de monstruos. Todo el mundo tiene un poder más allá de la imaginación. Todo el mundo parece poder luchar sólo contra monstruos de nivel 5. Es por esto que los aventureros comunes anhelarán y se beneficiarán más de ese misterioso talento. Un hombre misterioso escondido detrás de escena convirtió la cruzada de la facción oscura en un espectáculo de monos, y los dos dioses detrás de la facción oscura finalmente se vieron obligados a perder los estribos. Este tipo de cosas es lo que puede hacer el hombre misterioso. Es decir, debido a que la otra parte es lo suficientemente misteriosa, los aventureros que anhelan a esta persona misteriosa están haciendo todo lo posible para descubrir las noticias sobre esta persona misteriosa. Pero en tales circunstancias, ha pasado más de medio mes, pero no hay ninguna novedad. No digas que pueden esconderse, tal vez estén sentados a nuestro lado. Eso es cierto. Si esa persona misteriosa pudiera ser encontrada tan fácilmente, me temo que los dioses ya habrían expuesto la información sobre esa persona. Todos los aventureros presentes entendieron que la persona en horario que más quería revelar la identidad del hombre misterioso era en realidad el Dios mismo. Así es. Esa persona tiene talento. Ha estado escondido en horario durante tanto tiempo, que ningún Dios sabe que esa persona existe. Y supongo que no pasará mucho tiempo antes de que el hombre misterioso entre en horario. Las repentinas palabras sorprendieron a todos en la taberna. No es así. Él es el nivel 6. ¿No ha estado en horario por mucho tiempo? Es normal que la gente tenga dudas, así como es normal que algunas personas estén de acuerdo con esta afirmación. Este hermano tiene razón. Creo que la posibilidad de que esto suceda es muy alta. Un aventurero en otro asiento se sorprendió y pensó en ello una y otra vez y tuvo la misma reacción. Al mirar los rostros a su alrededor que estaban ansiosos por aprender, no ocultó nada. Si lo piensas detenidamente, sólo aquellos que han entrado en horario por un corto tiempo pueden ocultar sus noticias. Pero, ¿cómo puede alguien que ha estado en horario por más tiempo ocultarlas de los ojos de los dioses? Piensa en este período de tiempo. Desde que comenzó la lucha entre la facción oscura y horario hace medio año, la mayoría de los ojos de los dioses se han sentido atraídos por ella, y es inevitable que se extrañe a algunas personas. Sólo durante este período de tiempo el hombre misterioso tendrá la oportunidad de esconderse. Sólo cuando las personas presentes escucharon esto comprendieron lo que estaba pasando. De hecho, durante el año pasado, la facción oscura ha hecho cosas con mucha frecuencia y la mayor parte de la atención de los gremios y dioses se ha centrado en la facción oscura. Especialmente el rugido del dragón hace medio año, escuché que fue el problema causado por la facción oscura. Después de que se acumularon todas estas cosas, no era de extrañar que los dioses no notaran a una persona tan misteriosa durante este año. Fue porque la facción oscura había ido demasiado lejos. Ahora que los dos dioses de la facción oscura han sido despedidos, la identidad del hombre misterioso no debería quedar expuesta por mucho tiempo. Así es. La mayoría de la gente en la taberna asintió con la cabeza. Aunque la identidad del misterioso hombre es bastante misteriosa y se conoce toda la información, es entonces cuando los dioses no tienen tanto pensamiento en investigar. Una vez que los dioses comiencen a investigar seriamente, la identidad de la otra parte debería quedar expuesta pronto. Estallido. De repente alguien llamó a la puerta y todos en la taberna miraron al idiota que entró corriendo con disgusto. Pero antes de que la gente que estaba dentro pudiera regañar al idiota, el tipo que llamó a la puerta comenzó a gritar emocionado con el rostro sonrojado. Zeus y Hera han vuelto. Ah. Esta noticia conmocionó a toda la taberna. La noticia de que Zeus y Hera regresaron a horario fue bastante grande e inmediatamente hizo que los aventureros presentes se pusieran de pie. ¿Dónde están Zeus y Hera? Acabo de entrar por la puerta. Lo acabo de ver afuera. Vamos todos a echar un vistazo. En ese momento, todos en la taberna salieron por la puerta, e incluso el dueño de la taberna salió a ver la diversión. Solo el bebedor que acaba de hablar estaba sentado en silencio. Se sostuvo la barbilla y pensó un rato antes de levantarse. Pero lo extraño es que en el momento en que se levantó, su marido desapareció de este lugar. Aunque ya era de noche a esta hora, la noticia del regreso de Zeus y Hera fue tan explosiva que casi causó sensación en todo el horario. Incluso los aventureros que se quedaban en casa no pudieron evitar salir corriendo para ver la diversión. Y justo encima del horario Big Ben, un hombre con una capa blanca estaba en cuclillas en silencio, observando la animada escena de bienvenida en la calle de abajo. TCH. Ese maldito viejo realmente me está mintiendo. La noticia de que Zeus y Hera regresaron a horario fue realmente muy grande y emocionante, y detonó directamente todo horario. Esto es cierto para la gente común de horario, y aún más para los dioses. ¿Ese viejo pervertido ha vuelto? Las expresiones en los rostros de varios dioses masculinos que jugaron bien con Zeus se volvieron muy emocionantes, pero estaban más sorprendidos que asustados. Después de todo, el propio Zeus no tiene nada de malo. No habla en serio y también tiene intereses que tienen la mayoría de los dioses masculinos. Es gracias a este tipo de personalidad que la mayoría de los dioses masculinos pueden jugar con Zeus. La persona a la que todo el mundo teme no es Zeus, sino Hera, la esposa de Zeus. Como una de las diosas antiguas, Hera incluso puede ser llamada una de las diosas antiguas. Ella es realmente la diosa más antigua. Tiene un carácter bastante rígido y muy estricta en algunas cosas. Lo más importante es que esta diosa no puede frotarse arena en los ojos. Si Zeus jugara con esas cosas de colores, definitivamente no se ahorraría una educación. Por supuesto, este no es el mayor problema. El mayor problema es que Hera no sólo vence a Zeus sola, sino que también vence a todos los que están con Zeus. Esto también hace que sea muy incómodo para varios dioses masculinos jugar con Zeus. Después de todo, no hay mucho de malo en este tipo, Zeus. Incluso se dice que este tipo no sabe cómo meterse con la gente de manera casual. Se puede decir que es un dios masculino que no tiene muchos problemas excepto ser lujurioso. Pero su esposa Helena es realmente problemática. Especialmente cuando la Hera familia tenía una emperatriz de nivel 9 detrás de ellos, en realidad no fueron nada educados cuando comenzaron a atacar. Zeus está bien, pero ¿por qué sigue llevándose a Hera con él? ¿Por qué? Los pocos dioses masculinos que se reunieron estaban suspirando. ¿Pero por qué Zeus quiere volver esta vez? Él y Hera fueron expulsados por Loki y Freya en ese entonces. Cuando volvamos hoy, ¿no necesitamos pedirles sus opiniones a Loki y Freya? Los otros dioses masculinos se miraron y luego negaron levemente con la cabeza. Si los dioses ordinarios probablemente no tengan que pensar en regresar, ¿pero quiénes son? Los fundadores de la última era heroica, los niños que dejaron sus dos familias siguen siendo la información que más queremos saber. Solo que regresen, no más para que podamos saber la identidad de ese niño. En este punto, el dios masculino que acababa de hacer la pregunta lo entendió al instante y sus ojos se iluminaron por completo. Esto es una cosa buena. Hemos estado siguiendo a horario durante medio mes, pero ni siquiera podemos investigar en absoluto. Si regresan y tienen tal efecto, nos sentiremos aliviados. Al ver la luz en los ojos de este idiota, los otros dioses masculinos sacudieron levemente la cabeza. De hecho, todos vieron claramente por qué Zeus y Hera regresaron después de que el niño quedó expuesto. ¿No volviste a cubrir a ese niño? Pero los otros dioses masculinos también esperan con ansias si Zeus y Hera podrán atraer al misterioso niño. Mientras realmente aparezca, habrá pistas, lo que significa que también podrán encontrar al niño. En cierto sentido, también acogieron con agrado el regreso de Zeus y Hera. Pero todavía se miraron y pudieron ver la impotencia del otro. Pero la pregunta es si Loki y Freya están de acuerdo. Sí. Fueron Loki y Freya quienes trabajaron juntos para enviar a Zeus y Hera en primer lugar. Ahora me temo que será difícil para Loki y Freya aceptar su regreso. En su opinión, el mayor obstáculo para el regreso de Zeus y Hera son Loki y Freya. Estuve de acuerdo. Al mirar a los dos chicos que aparecían frente a él, los músculos faciales de Loki se contrajeron, pero aún así agitó las manos con indiferencia. No es muy hostil hacia Zeus y Hera, y con su relación actual con Bella, no hay necesidad de tener una relación tensa con estas dos personas. Pero también tenía algunas pequeñas quejas en su corazón, por lo que su rostro se veía un poco mal en ese momento. Estoy de acuerdo. En comparación con ella, el manejo de la expresión de Freya obviamente ha mejorado a un nivel superior. No hay ninguna emoción desagradable en su rostro hacia Hera, su mayor enemiga en el pasado. Ni Loki ni Freya querían tener una relación tensa con Zeus y Hera en estos momentos. Después de todo, los enfrentamientos pasados quedaron en el pasado. Ahora que las cosas han pasado, no hay necesidad de seguir apuntándolos. Había una sonrisa en el rabillo del ojo de Hera, como un zorro astuto. Loki y Freya tuvieron un mal presentimiento al mismo tiempo. Entonces Hera hizo una declaración sorprendente. Ver y sabe bien. Soplo. Hermes chorreó. Hermes, que miraba tranquilamente el programa a su lado, originalmente pensó que no tenía nada que ver con él, pero las palabras de Hera revelaron mucha información. Veamos las reacciones de Loki y Freya. Bueno, la reacción de Freya siguió siendo la misma, pero el rostro de Hermes parecía un poco más oscuro. La reacción de Loki no fue tan tranquila como la de Freya, los músculos de su rostro eran casi incontrolables. No, la mandíbula de Hermes casi cayó al suelo cuando escuchó esto. Sintió que era normal que Freya cayera en la trampa. Freya había estado buscando noticias sobre Belle en el último período de tiempo. Hace algún tiempo, incluso tomó la iniciativa de elegir el lado del gremio para contactar a Belle. ¿Pero qué pasó con Loki? ¿A este chico no le gustan las chicas lindas? ¿Por qué está apuntando a Belle? ¿Incluso hace un movimiento? ¿DSK? ¿DSK es día suave sobre este tipo de cosas? Hermes, a quien le gusta ver buenos programas, en este momento piensa constantemente en chismes. Debe haber buenos programas para ver aquí. Obviamente, la capacidad de Loki para aceptar este tipo de escenas todavía es un poco pobre. Con cara seria, no pudo evitar alzar la voz. ¿Era, quieres pelear conmigo tan pronto como regreses? Al ver la mirada furiosa de Loki, la sonrisa en el rostro de Hera se hizo aún más grande. Ahí tilde no sé quién lo dijo, pero no es razonable discutir en voz alta. En aquel entonces, Loki, que podía reír y maldecir en la cara de los dioses, hoy es como un globo, listo para explotar a la más mínima instigación. Tú. Las burlas de Hera hicieron que el rostro de Loki fuera aún más feo, pero también estaba un poco avergonzada en ese momento. No tenía ninguna intención de pelear con esta mujer hoy. ¿Por qué vino esta mujer después de atraparla? Y esta mujer parecía conocer su relación con Bey. Loki respiró hondo y miró ferozmente a Hermes. No me mires, no sé nada de esto. Hermes, que fue acusado injustamente, rápidamente lo negó, de lo contrario no podría evitar una paliza más tarde. Loki, no te metas con Hermes, él sabe mucho. Zeus notó la mirada de suplicando piedad que le dirigió Hermes y no tuvo más remedio que dar dos pasos hacia adelante y ayudar a Hermes. La razón por la que sabemos esto es porque, Zeus estuvo preocupado por un momento, parecía que no debería decir esto. Después de todo, ella podría ocultar el asunto de Metría a todos, y él podría tener muchos problemas si se lo dijera ahora. Algunas razones especiales. ¿Razón especial? Por ejemplo, la expresión de Loki cambió ligeramente. Ella siempre sintió que esta razón especial podría tener algo que ver con Bella, así que preguntó inconscientemente. Pero Loki sintió que alguien a su lado tiraba de ella, lo que hizo que su expresión cambiara ligeramente, y luego decidió callarse. Freya, quien impidió que Loki continuara, dio un paso adelante con una sonrisa educada. Dado que es alguna razón especial, entonces no necesitamos saberlo. Pero si adivinó correctamente, debería estar relacionado con la madre de Bella, ¿verdad? Zeus y Hera guardaron silencio. Pero Freya se rió en ese momento, parecía que era verdad. Así que ese es el caso, no es de extrañar. Si era la madre de Bella, entonces no es de extrañar que Zeus y Hera supieran de sus aventuras con Bella. ¿Pero cuándo? De repente, Freya recordó en su mente lo que pasó hace medio mes. Parecía haber una proyección rastreando a Bella ese día, pero fue causada por el mes, por lo que, por supuesto, no se pudo rastrear fuera del mundo. ¿Pero y si la madre de Bella tomara medidas en ese momento? Me enteré hace medio mes. Exclamación de cierre. Ni Zeus ni Hera esperaban que Freya reaccionara tan rápido. No les sorprendió que Freya pensara rápidamente en el momento específico, pero no esperaban que Freya reaccionara tan rápido. Eres muy inteligente, Freya. Has mejorado mucho en comparación con el pasado. Esto es realmente un honor, Lorera. El impulso entre las dos diosas comenzó a chocar en el aire, e incluso se escuchó el sonido de la colisión. H.M.P.H. 2. Las dos diosas resoplaron al mismo tiempo y luego liberaron su impulso. Sin prestar más atención a Hera, Freya se inclinó levemente ante Urano. Ahora que el asunto ha terminado, perdónanos por despedirnos, Ouranos. Después de que Ouranos estuvo de acuerdo, Freya se dio la vuelta y se llevó a Loki. El mundo exterior los vio entrar juntos al gremio, por lo que, naturalmente, también tuvieron que abandonar el gremio juntos. Después de abandonar el gremio, las dos diosas tuvieron un entendimiento tácito y no regresaron a casa directamente. En cambio, fueron a sentarse en la cercana Mistres of Plenty. Ahora no es de noche, la taberna aún no ha abierto su horario comercial habitual y no está abierta al público. Por lo tanto, en este momento, las dos diosas que estaban adentro estaban sentadas pacíficamente en el segundo piso de la taberna. El regreso de Zeus y era esta vez probablemente sea para Bel. Después de sentarse, Freya habló directamente. Oye, ¿estás hablando aquí? Loki miró a su alrededor preocupado, pero Freya puso los ojos en blanco. Este es mi lugar. Lo sé. Pero esto está afuera. Al ver que Loki parecía estar sufriendo la grave enfermedad de Bella, Freya se apoyó la frente con las manos, impotente. ¿Crees que aparte de Bella, que puede espiar a nuestro alrededor sin ser descubierto, crees que alguien más tiene esta habilidad? Loki quedó atónito por un momento y luego se dio cuenta de que era estúpido. Así es. Si una persona al azar estuviera en el mismo nivel que Bella, entonces el secreto de nuestros dioses habría sido revelado a todos. Sacudió la cabeza y enderezó su expresión. Si Zeus y era hubieran visto lo que pasó hace medio mes, no es de extrañar que regresaran. Sí. La noticia que Bella reveló en público fue suficiente para causar un gran terremoto en todo el horario, pero la noticia revelada frente a nosotros es aún más grave. Afortunadamente, los únicos que lo saben son Hera y Zeus. Freya tampoco esperaba que lo que sucedió en ese momento quedara expuesto frente a Zeus y Hera. Después de todo, el mundo exterior realmente puede sellar los medios de casi todos los dioses. Pero Freya no esperaba que The World, la madre de Bella, realmente tomara medidas. Afortunadamente, las únicas personas que lo sabían eran Zeus y Hera, por lo que no fue un gran problema. Freya volvió a sacar el tema. Me temo que Hera y Zeus regresaron esta vez solo por Bell. En ese momento, Bell dijo que esta identidad solo podría ocultarse durante un año. Y por favor dame flores si esas dos personas probablemente intentaban prolongar el tiempo para actuar como objetivos de Bell. Loki también piensa que este debería ser el caso, pero me temo que este momento no se puede retrasar por mucho tiempo. Freya, ¿crees que no se puede predecir que el tiempo de ocultación de Bell sea más largo? Desafortunadamente, Freya negó con la cabeza ante esta pregunta expectante. Probablemente no. Incluso con nuestra ayuda, así como la ayuda de Hermes y el gremio para esconderse, un año es el límite. Loki murmuró en silencio sobre este momento. Este tiempo fue realmente demasiado corto. De hecho, Freya también sintió que este tiempo era demasiado corto, pero que no había una buena solución. Cero No importa cuánto lo ocultes, será fácil descubrirlo siempre que sepas que Bell es miembro de horario. Nosotros dos no vendremos a comprobarlo. No hay ningún problema con Artemisa. Después de todo, su familia acaba de ser aniquilada y ella solo regresó a horario más tarde. Pero los otros dioses probablemente vendrán uno por uno para investigar. Incluso si hay muchos dioses en horario, me temo que se rastreará a Estia inconscientemente. Después de pasar por la cola dos veces, la posibilidad de Estia será cada vez más probable. Después de todo, la verdadera identidad de Bell es Talismán Macker afiliado a la familia Estia. Pero esa identidad también es muy cautelosa y siempre ha estado oculta detrás de escena. Esta identidad realmente se superpone con la identidad ahora expuesta de Bell. Es inevitable que algunos dioses duden de Estia. Este problema es irresoluble. Aunque hay muchos dioses en horario, y también hay muchos dependientes y dependientes bajo ellos, estos muchos también tienen un cierto límite. Tarde o temprano, un año de investigación se volverá hacia Estia. Por lo tanto, probablemente pasará aproximadamente un año antes de que se levanten sospechas sobre Bell. Además, ¿dónde vive Estia ahora? Si no pueden encontrar a la familia de Estia varias veces, ¿crees que notarán algo? La pregunta de Freya hizo que Loki se cubriera la cara con impotencia. Incluso ella sentía que había demasiadas cosas sospechosas sobre Estia. Después de que Loki y Freya se fueron, Urano miró a Zeus y era. Es decir, sólo cuando vio a su viejo amigo el rostro de Urano mostró algunos altibajos emocionales. ¿Por qué de repente quieres volver, Zeus? Es porque sucedió algo que iba más allá de lo que pensábamos originalmente. Vaya. Urano también sabía que lo que sucedió en ese momento estaba lejos de lo que esperaban originalmente, pero ¿por qué Zeus dijo tal cosa? Urano estaba interesado en saber sobre esto. ¿Encontró circunstancias inesperadas? Zeus suspiró levemente y explicó con cierta impotencia. También vimos las acciones de horario para diseñar la facción oscura hace medio mes. ¿Eh? Al oír esto, Urano frunció el ceño y luego miró a Hermes. ¿Kikisan lo hiciste? Hermes estaba confundido en este momento. No respondió a Urano, pero miró a Zeus con extrañeza. Aunque mi proyección todavía está relativamente lejos, aún no ha llegado a tu lado. Zeus, naturalmente, sabía que Hermes no tenía tal habilidad y no tuvo el coraje de publicitar el plan publicitario de horario frente a él. Hermes no lo hizo. Zeus hizo un gesto con la mano y negó directamente las sospechas de Hermes. Sé exactamente quién es la persona, pero Niera ni yo podemos decir su nombre casualmente. ¿Un nombre que ni Zeus ni Hera pueden pronunciar casualmente? Ouranos permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego se recuperó lentamente. Bueno, el mundo ha comenzado a actuar. El mundo, el verdadero dueño de la creación del mundo, es también la única madre de todos los hijos de los dioses y del mundo inferior. ¿Es por la preocupación por ese niño? Terminó tan fácilmente. Zeus miró a Urano como si fuera un tonto. Oye, esta no es la primera vez que aparece. Cuando ese chico ve lloró antes, ¿no ayudó a ella también? El poder de Dios realmente significa reciclar todo sin dudarlo. Pensando en ello, Ouranos respiró hondo y cerró ligeramente los ojos. Ahora podía sentir un ligero dolor de cabeza. Es tal como dijiste, ese niño será el futuro cambio de horario. Pero ahora parece que la importancia de ese niño está incluso dentro del alcance de tu predicción original, y la existencia de ese niño todavía controla el mundo entero. Para Urano, esto es un dolor de cabeza, especialmente cuando el chivo expiatorio de la facción oscura ya no está disponible. De hecho, una mejor manera en este momento es enviar a Bella al distrito escolar. Desafortunadamente, Bella ahora ha perfeccionado su fuerza hasta el punto en que el distrito escolar simplemente no puede acomodarlo. Si continúa ubicado en el distrito escolar, esto solo retrasará el tiempo de crecimiento de Bella, pero hará las cosas más problemáticas. Ouranos luego miró a Zeus y Hera. Ya sé la razón por la que regresaste. Si Loki y Freya no se niegan, no tienes que preocuparte de que te expulsen como tema. A Loki y Freya, quienes expulsaron a Zeus y Hera, no les importó este asunto, y otros dioses no estaban calificados para plantear el tema. De hecho, Zeus no está particularmente preocupado por este problema. No estamos particularmente preocupados por los asuntos de Loki y Freya. Solo por la relación entre Esmocoso y ellos, no tomará medidas contra nosotros. Y Loki y Freya también deben saber por qué regresamos. En este momento, también deberían tener dolor de cabeza sobre cómo desviar la atención de los dioses de ese chico. Ouranos también sintió que este era el caso. Si Loki y Freya tuvieran alguna objeción, ya habrían contraatacado cuando fueron empujados por Hera. No hicieron ningún contraataque, solo dejaron algunas palabras y se fueron, lo que demostró que también eran muy conscientes de los beneficios de traer de regreso a Zeus y Hera en este momento. Zeus, no es necesario que me des una respuesta directa a continuación. Después de escuchar esto, Zeus sonrió levemente y asintió levemente. Todos ustedes ya deberían saber la identidad del mundo en el Reino Inferior, ¿verdad? Zeus no habló, simplemente miró a Urano. Urano asintió levemente. Veo. La razón por la que Esmocoso pudo dejar embarazada al hijo de Hera fue por esto, ¿verdad? Esta vez Zeus no miró a Urano, sino a Hera. Tal respuesta hizo que Urano suspirara en secreto, parece que el hijo de tu familia fue un poco injusto cuando le dieron una lección, pero si puedes llegar a un acuerdo con el mundo, tu hijo es realmente de muy buena calidad. Los asuntos internos de Zeus y la familia Hera son probablemente más complicados que la edad heroica imaginada por el mundo exterior. Esta llamada edad heroica es probablemente el resultado que se organizó hace mucho tiempo. La llamada era heroica probablemente dejará a Veil con el título del último héroe. Parece que sus hijos tienen razón. El mundo ha experimentado innumerables reinicios. Todo se está reconstruyendo y algunos lugares especiales también están experimentando ligeros cambios. En cuanto a quién hizo los cambios en el mundo después del reinicio, la respuesta ya es obvia. ¿Quién ha cambiado en el mundo tras el reinicio? Sin duda, debe ser Veil. El mundo sigue reiniciando y casi nadie más ha cambiado en absoluto, pero solo hay una persona que cambia constantemente. Por lo tanto, la razón por la que el mundo se reinicia constantemente es porque buscamos a Veil, ¿quién debería aparecer más? Después de recibir esta respuesta, Ouranos ya entendió que lo que debía considerar la próxima vez era si Veil estaría expuesto. Ourano, que entendía la mayor parte de la situación, también entendía profundamente los arduos esfuerzos de Zeus y Hera, por lo que también ayudaría a ocultar este problema. El próximo año, haré todo lo posible para que Fels y Hermes oculten la información sobre Bell Crowne. Pero debido a que el gremio está tomando la iniciativa, existe la posibilidad de que los dioses lo noten, así que no puedo ir demasiado lejos. Intentaré esconderlo donde pueda y te dejaré el resto a ti. Zeus aceptó con gusto esta ayuda. Viejo amigo, lo siguiente es nuestro trabajo. Pero Zeus no cree que el próximo año sea triste. Según el carácter cauteloso de ese chico, los dioses no deberían poder obtener ninguna pista durante el próximo año. Zeus creía que mientras él y Hera se aseguraran de atraer cierta atención hacia ellos, Bell no tendría que preocuparse por el riesgo de ser encontrado en los primeros tres meses del próximo año. Loki y Freya se detuvieron en la taberna por un tiempo y luego regresaron con sus familias. Después de que se resolvió la facción oscura, la familia Loki también cayó en un estado temporal de estancamiento y cada miembro de la familia pudo moverse libremente. Esto también provocó que la mayoría de los miembros de la familia Loki entrenaran solos. Sin embargo, hay algunas personas que no hacen ejercicio por sí solas, como Finn, Riberia y Grace. Loki fue directamente hacia Finn después de regresar a la familia. Finlandés. Todavía llamó a la puerta y entró como de costumbre. Después de que Loki entró por la puerta, vio a Finn sentado en el regazo de Tione, procesando documentos. Hoy útil de ustedes dos se están volviendo cada vez más reacios a cargar a otros sobre sus espaldas. Loki, que originalmente tenía algo que decir, no pudo evitar burlarse de Finn. Después de todo, se pueden hablar de negocios en cualquier momento, pero este tipo de escena todavía rara vez se ve. Los músculos faciales de Finn se contrajeron un par de veces, dejó el documento en su mano, cruzó las manos y los sostuvo debajo de su barbilla. Loki, ¿qué opina sobre el regreso de Zeus y era? Bueno Tilde se puede considerar que su regreso tiene sus propios propósitos. ¿Objetivo? Cuando sus ojos notaron la curva ligeramente elevada en la comisura de la boca de Loki, Finn no tuvo intención de adivinar. Esta respuesta no debería obtenerse con las pistas actuales. Entonces, ¿este propósito está relacionado con nosotros? ¿O no tiene relación? Bueno, debería estar relacionado. Si importa. Esto hizo que Finn no pudiera dejar de pensar en ello. El propósito del regreso de Zeus y era tiene cierta relación con sus familiares. En cuanto a cuál es la relación, sólo hay una figura en la mente de Finn. Entonces, ¿el regreso de Zeus y era tiene algo que ver con Bella? De hecho, después del regreso de esa estrategia, Finn también preguntó a algunas personas en Shoujia sobre todo el proceso que vieron a través de la proyección, y luego también se enteró de la impactante noticia que Bey dio a conocer allí. Realmente no puedo decir estas cosas violentas, porque en realidad son demasiado poderosas. En el pasado, el problema de los dioses era tan grande como el cielo, pero ahora Finn sabe que hay un mundo por encima de los dioses que creó a los dioses, e incluso si este mundo puede continuar es una cuestión de un solo pensamiento en el mundo. En el pasado, el problema de los dioses era el mayor problema, pero ahora el problema de los dioses no es el mayor problema. La cuestión de si el mundo se reiniciará es la cuestión más importante que nos ocupa. Bella, quien sabe esto, es especial. Finn estaba convencido de ello. Nadie ha sabido jamás que el mundo se ha reiniciado, ni siquiera los dioses. Finn le preguntó a Loki antes si su respuesta fue reiniciar. No sabemos una mierda. La respuesta dada por Loki ya es muy clara. Incluso los dioses desconocen el secreto del reinicio del mundo. De hecho, Finn sabía muy bien que nadie en el mundo conocía semejante secreto. Por tanto, las personas que saben esto son las personas más especiales del mundo. No hay duda de que Bey es el hombre. Si partimos de este punto de vista, Finn comprende de alguna manera el carácter especial mostrado por Bey antes. Combinado con lo que aprendió de Loki sobre la identidad oculta de Bella, la respuesta ya es clara. Después de tener una idea, todo lo que Finn necesita saber es qué está pensando Loki. Loki, ¿qué piensas? ¿Y? Loki se señaló a sí mismo y luego extendió las manos con indiferencia. ¿Cómo eliges es tu decisión, no la mía? Finn sacudió levemente la cabeza. Loki, tú eres el centro de la familia. No importa qué decisión tomemos, tu voluntad será la principal. Nuestra relación con la familia estia comenzó contigo. Entonces, el tipo de actitud que tengas ahora es muy importante para que podamos decidir la dirección de la familia en el futuro. Esta afirmación era razonable y bien fundada, pero hizo que Loki mirara sorprendido a Finn. Esto no parece algo que puedas decir. Aunque Loki admira mucho a sus hijos, también sabe que sus hijos son realmente ambiciosos. Pero este tipo de ambición en realidad no es malo para el desarrollo de la familia, lo que hace feliz a Loki ver a sus hijos mostrar esta ambición. La ambición de Finn es permitir que los pequeños humanos recuperen la gloria del período más glorioso y hacer que los pequeños humanos vuelvan a convertirse en uno de los centros del mundo, en lugar de ser partidarios prescindibles. Es por esta ambición que Finn y Loki pusieron condiciones, exigiendo que Loki no interfiriera a voluntad en la dirección del clan. Al principio, Loki aceptó la petición de Finn solo porque vio la ambición de Finn y quería ver hacia dónde podía llegar, y nunca se hizo cargo de la dirección de la familia. Pero ahora esta niña ambiciosa ha tomado la iniciativa de decir que el centro de la familia se basa en su voluntad. Esto es un poco contradictorio. Respecto a las dudas de Loki, Finn pareció ser franco, revelando todas sus intenciones con solo una frase. ¿Por qué tu decisión en este momento puede determinar el rumbo correcto de la familia? Una vez más, emendes el resultado final. Según la suposición de Finn, Loki sabía algo que ellos no sabían, al igual que la cooperación anterior con Bale. Esa vez fue una prueba para la familia organizada por Bale. Bale se ocupa de los tipos más problemáticos, e incluso Bale mata a los dioses. Entonces Finn tiene todas las razones para sospechar que Loki ya conoce muy bien la dirección del camino. Como Loki ya sabe muy bien cuál es el camino más correcto, ¿por qué tiene que pensar en el amor? Además, como dijo Finn, realmente necesitas saber la dirección de Loki antes de poder hacer un juicio correcto más adelante. Genial, este era el finlandés que conocía. Loki pensó que este Finn era un poco desconocido en este momento, pero ahora 353, bueno, este es un Finn normal. Después de mirar a Finn por un rato, Loki repentinamente cerró los ojos y trató de calmar sus ganas de quejarse. Pensé que de repente habías mutado. Finn miró impotente a Loki, quien lo calumnió tan directamente. Loki, incluso si algunas de mis ideas son un poco más utilitarias, no tienes que decir que he mutado, ¿verdad? Esto hizo que Loki sonriera y agitara las manos. No estoy diciendo que no sea bueno para ti ser utilitario. A veces no es malo ser un poco utilitario. Además, si los niños del mundo inferior ni siquiera tienen deseos, sería muy malo. Cosa. Loki, naturalmente, sabe que los pensamientos de Finn son un poco utilitarios, pero Loki también cree que Finn puede captar esta velocidad, como siempre lo ha hecho. Finn sacudió levemente la cabeza. Siempre había sabido que esta diosa no era tonta, sino un dios muy astuto. Es porque la diosa es lo suficientemente astuta como para que la familia Loki pueda crecer hasta su altura actual. Finn también está muy agradecido con Loki por su entrenamiento y confianza. Entonces, Loki, ¿a qué te refieres? Loki sonrió levemente y luego la expresión de su rostro se volvió seria, exudando un aura asombrosa que superó a los dioses ordinarios. ¿A qué me refiero? ¿No es obvio? Yo, Loki, lo protegeré. Oye, él realmente está en problemas. Después de que Freya regresó a su residencia, no pudo evitar suspirar. Al pensar en las dificultades que ha pasado Bell desde que llegó a horario, hay tantas que Freya no sabe qué decir. Aunque parte de él fue diseñado deliberadamente por ella. Pero incluso excluyendo la parte de su diseño deliberado, los problemas que enfrentó Bell no fueron comunes. Era como si todos los problemas estuvieran dirigidos deliberadamente a Bell. Freya se paró frente a la ventana del piso al techo y admiró en silencio el paisaje fuera de la ventana. Este es el lugar más alto de horario, desde donde casi se puede contemplar todo horario, pero el paisaje aquí solo puede ser visto por el dios principal de la familia más fuerte. Pero en ese momento, Freya se dio vuelta y miró a Ota, que todavía estaba arrodillada detrás de ella. ¿No te fuiste? En este momento, la familia de Freya se encuentra en una situación desesperada. Debes saber que el centro de la familia Freya es Freya, pero ahora que Freya tiene su propio corazón, la situación dentro de la familia naturalmente se ha vuelto complicada. Freya hace mucho tiempo que no regresa a su casa en la Torre de Babel. Lady Freya. No había ninguna emoción en el rostro de Ota como de costumbre, pero la expresión en su rostro era simplemente escasa, pero eso no significaba que tuviera muy pocas emociones. La única persona a la que quiero ser leal es Freya-sama. No importa lo que piensen los demás, no dejaré a la familia Freya. Al ver la falta de emoción en el rostro de Ota, Freya todavía esperaba que el niño pudiera mostrar algo de enojo en ese momento. Niño, sigue siendo el mismo de antes. Obviamente tiene una fuerte posesividad como otros niños, pero siempre antepone su lealtad. Freya realmente esperaba que el niño pudiera mostrar algo de disgusto. Quizás en este caso el niño pueda encontrar su propio futuro. En el pasado, Freya podía mimar a estos niños, pero ahora todavía no puede hacerlo y todavía necesita establecer algunos límites. Ah, todavía es necesario depositar más de su amor en Bella, porque ese niño es su otra mitad. En cuanto a los hijos de su clan dependiente, es inevitable que reciban menos atención. Lo siento mucho, Lady Freya. El joven cerdo bajó un poco la cabeza a modo de disculpa. No sabía si fue su propia culpa lo que causó problemas a Lady Freya. No hay necesidad de disculparte, Ota. Freya no pensó que fuera problemático en absoluto, e incluso dijo que este niño debería ser el de mejor crecimiento entre sus hijos. Este no es tu problema, es sólo mi problema. Después de encontrar la otra mitad de la llave, todos mis pensamientos se centrarán sólo en él. Esto es algo que un dios principal nunca debe hacer. Pero mi posesividad hacia ese niño también me hizo incapaz de ayudarme a mí mismo. De hecho, Austria lo tiene muy claro. Esta es la voluntad de Lady Freya. Al ver la reacción de Ao, Xuanzhu ya sonrió impotente. El carácter de su hijo realmente no ha cambiado en absoluto. Ota bajó un poco la cabeza. Si esta es la voluntad de Lady Freya, espero seguir protegiendo a Lady Freya. Ja, al principio, pensé que si querías irte, te dejaría ir. De hecho, dirías tal cosa en este momento. En ese caso, ¿no sería imposible para mí decirlo? Freya se quejó con una sonrisa en su rostro. Pero en este momento, Freya realmente no tiene intención de dejar que Ota se vaya. Si este es el plan de Ota, continuará manteniendo a la familia Freya antes de que todos los niños se vayan uno por uno. Estallido. En ese momento, alguien afuera abrió violentamente la puerta de la habitación de la diosa. Freya no sintió ningún pánico, pero miró impotente a los niños que entraron a su habitación por la puerta destruida. Ad no entres de una manera tan violenta. Eso es porque la propia Freya-sama dijo algo muy anormal, así que irrumpimos. Fue Allen quien habló. Su estado habitual de ser demasiado frío para hablar y demasiado arrogante para admitir lo que estaba pensando había cambiado por completo. En ese momento, el rostro de Allen ya tenía una ansiedad que no se podía ocultar. Especialmente cuando sabía que Lady Freya ya había querido disolver la familia, los celos en su corazón ardían. Allen realmente sabía muy claramente lo que esto significaba. Esto significa que Freya-sama quiere separarse de su yo pasado debido al hombre que saltó de la nada. Señor Freya, ¿planea disolver la familia Freya? Ante el cuestionamiento casi excesivo de Allen, Freya no lo negó. Ese es el plan. Allen se levantó instantáneamente con este aliento. ¿Es por ese tipo? Había dientes apretados en su voz, y ahora Allen quería usar sus garras para destrozar por completo al tipo que salió corriendo de la nada. Al ver la apariencia de Allen, Freya no pudo evitar reírse. PFF tilde. Ota no tiene una posesividad tan fuerte, pero tu posesividad es más fuerte que la de Ota, Allen. Pero Alan, no te enfermaste. Esta frase instantáneamente hizo que Allen, que todavía estaba muy enojado en ese momento, se apagara de repente. Como un gato completamente derrotado, todo su espíritu de lucha se perdió en un instante. Sí, reprobar la prueba de Lady Freya es el mayor problema. Incapaces de ver la verdad oculta por Lady Freya, esta es una prueba crucial para ellos. La prueba de cada uno es diferente, pero todas son muy similares. Pero existe una persona que ve todo antes de pasar por la prueba. Detrás de Allen, un apuesto elfo con una túnica blanca se subió ligeramente las gafas y sacudió la cabeza con impotencia y gran desgana. Ad gato muerto, no pasamos la prueba de Lady Freya. Este es el resultado más verdadero. Lady Freya no es parcial con ninguno de nosotros. Nuestro mayor problema es que no lo vemos. Gato muerto, no tienes ninguna objeción a esto, ¿verdad? El estado de ánimo de Edine en este momento también era muy complicado. Ver la felicidad de Lady Freya en ese momento lo hizo sentir muy complicado. Es una pena que él no le dé esta felicidad a Lady Freya. Si lo fuera, entonces podría estar tan emocionado que se volvería loco en este momento. Es solo que no pasaron esa prueba, que es su problema respectivo. Obviamente, la reacción de Lady Freya en realidad explicó mucho, pero estuvieron completamente controladas por otras emociones durante la prueba, lo que les hizo perder la calificación para ver con claridad. Por lo tanto, Edine sentía envidia y celos de ese niño de pelo blanco. Ahora, por el amor de Dios, también quería matar a ese mocoso de pelo blanco y arrebatarle a Lady Freya las manos de ese mocoso. Punto 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 exclamación de cierre. Allen dijo corta con fuerza y se quedó de pie con las manos cruzadas, pero al mirarlo a la cara, realmente parecía que estaba a punto de llorar. Edine dio un paso atrás y se arrodilló en el suelo con una rodilla, con un rastro de súplica en su rostro. Es nuestro problema que no pasamos la prueba de Lady Freya. No importa lo celosos que estemos, haremos todo lo posible para controlar nuestros sentimientos. Entonces, espero que no disuelvas el clan dependiente. Mientras hablaban, otros también se arrodillaron sobre una rodilla. Lady Freya, por favor regrese. Al observar las acciones de estos niños, Freya también suspiró impotente. Parecía que sus hijos todavía no estaban dispuestos a aceptarlo. Bella, realmente no hay nada que podamos hacer, puedo dejarte con otro problema. Freya no refutó las peticiones de estos niños. En ese caso, hagamos lo que quieras esta vez. Ha pasado un día desde que Zeus y Hera regresaron a horario. En el pasado, las tierras de los clanes de Zeus y Hera no fueron ocupadas por otros clanes, pero continuaron conservando su apariencia original. El interior de los miembros de la familia está muy desordenado, todo el patio está lleno de maleza y las habitaciones están llenas de polvo. Simplemente limpiarlos requiere mucho tiempo y energía. Para los aventureros, la fuerza física puede no ser un problema, pero el tiempo sí lo es. Independientemente de si son la familia Zeus o la familia Hera, las personas restantes en realidad no son del tipo que son buenos peleando. Pero no son buenos peleando, pero sí muy buenos apoyando. Entonces el tema de la limpieza no es un gran problema para ellos. Por supuesto, incluso si la limpieza no es un gran problema para los miembros restantes de la familia Zeus y la familia Hera, la escala sigue siendo relativamente grande. Se necesita un poco más de tiempo. Zeus caminó dentro de la familia para ver cómo iba el saneamiento. Parece que ya casi está terminado. Ejem. El polvo que volaba todavía hizo que Zeus tosiera dos veces. Viejo, ¿tu mala salud es causada por espiar a la tía Lisa demasiadas veces? ¿233? ¿Qué te jodan? ¿Quién es débil? No puedo ser una persona débil. Es extraño que Zeus pueda tolerar la declaración de Shu. Cuando escuchó a alguien decir que era débil, Zeus no se acostumbró en absoluto y sólo respondió con una frase. O tilde entonces no niegas haber espiado a mi hijo. El repentino cambio de voz hizo que Zeus se sintiera completamente emocionado. Tan pronto como se dio la vuelta, vio a Hera parada allí con una sonrisa en su rostro, pero incluso así, Zeus no pudo evitar estremecerse. Hera, escúchame, ah. Antes de que Zeus pudiera decir algo sofismático, el puño de Hera ya había derribado a Zeus. Había una clara ira en el rostro de Hera, y ella no mostró piedad en ese golpe de ahora, era sólo un golpe lleno de ira. Este maldito anciano dijo frente a ella que había espiado a su hijo. Si deja ir a este anciano pervertido fácilmente, este anciano pervertido le dará un trabajo más importante en el futuro. TCH. Maldito viejo pervertido. Después de darle una dura lección a este anciano pervertido y hacerle saber que hacer cualquier cosa requiere pagar un precio, Hera volvió su mirada hacia el entorno, Chai. Es cierto que no puedo detectar el aliento. Pero, ¿y? Cuanto más cuidadosamente lo sentía, más podía sentir era un sentimiento inexplicable y palpitante escondido a su alrededor. Salga. Aunque no puedo sentir tu respiración, ese aterrador aliento se ha filtrado. No mucho después de que cayeran las palabras de Hera, el espacio comenzó a distorsionarse. Al momento siguiente, la persona que había estado ocultando su aura pero que nunca había sido encontrada apareció en los ojos de Hera. Todavía estaba vestido tan simple como siempre, casi sin color del forro visible. Todo lo que se podía ver era la cazadora blanca en la chaqueta exterior, e incluso toda su cara estaba cubierta. Palo de golf. Hera se rió y maldijo. Inmediatamente bajó la guardia y miró al chico frente a ella con reproche. Mocoso, ¿no llamarás a alguien cuando veas a alguien? Belle estaba un poco confundido cuando vio a esta hermosa joven frente a él que era tan encantadora como estia. Ni siquiera podía recordar haber visto a una persona así antes. Después de pensar un rato, Belle todavía no tenía ninguna impresión y solo podía mirar a la hermosa mujer frente a él con un poco de vergüenza. ¿Quién eres? Ja. Esta vez, Hera quedó atónita. Originalmente pensó que era una reunión conmovedora, pero no esperaba que este mocoso le preguntara quién era. En ese momento, Zeus, quien fue derribado junto a él, se levantó nuevamente con las manos en las manos, pero el parche negro en su ojo derecho todavía hablaba de su vergüenza en ese momento. Zeus miró a la sorprendida Hera de enfrente y luego amablemente se acercó para explicarle. Hera, siempre has mantenido un lado falso en la aldea y nunca has mostrado tu verdadero rostro, ¿verdad? Me he olvidado de eso. El rostro de Hera se contrajo, realmente lo había olvidado. Digamos que nadie quedará impresionado por su apariencia después de verla. Pero si hay personas que nunca han visto su apariencia, no es de extrañar que no queden impresionados. Después de explicarle a Hera, Zeus miró a Belle, quien todavía no entendía. Mocoso, esta es la anciana arrogada jefa de la aldea de al lado. Belle lo recordó de repente y lo recordó al instante. Oh. Entonces eres la vieja molesta que siempre decía el viejo. Pero Belle recordaba vagamente que la anciana y jefa de la aldea de al lado parecía tener una nariz muy larga y su piel estaba arrugada. Se veía completamente diferente de la hermosa joven frente a él, cuya apariencia y temperamento no eran peores que los del dios del amor y el dios de la belleza. Toma la ventaja. Recuerdo que solía ser como la bruja que decía el viejo, Belle miró atentamente a Hera frente a él y al instante notó la expansión desenfrenada de Laura asesina. Se retiró un poco sin dejar rastro, manteniéndose a una distancia segura y sin involucrarse fácilmente en la botella. La anciana arrogada jefa de la aldea, la anciana molesta, la bruja, como una marioneta rota, Hera usó una voz muy extraña para decir las palabras clave de las palabras de Belle y Zeus hace un momento. ¡Ups! Zeus, que notó el problema, quiso retirarse de inmediato, pero sus ojos aún vieron un rastro de imagen secundaria y la oscuridad en el techo cubrió su otro ojo intacto. Estallido. Zeus fue golpeado de nuevo. No estoy seguro de si fue una ilusión, pero Belle siempre sintió que el propósito del golpe en ese momento era alejar a ese anciano muerto. Bueno, todavía tengo algo de aliento, pero el golpe fue un poco más fuerte que el de ahora. Diosa era, no esperaba que se viera así en el pueblo. Fue realmente difícil para Belle conectar a la anciana arrogada del pueblo de al lado con la hermosa mujer frente a él. Parecía que incluso el temperamento era muy diferente, pero el aura ya había causado cierta impresión en Belle. El aura de Señor Supremo es de hecho algo similar a la del hombre de la aldea vecina. Bufido. Era, que le había dado una lección a Zeus, se sintió mucho más tranquila y la depresión en ese momento se había desahogado mucho. Viejo, si te atreves a decirme ese tipo de palabras en el futuro, ¿crees que te enviaré de regreso directamente en el futuro? En cuanto al otro que la calumnió, los ojos de Hera ya habían mirado a Belle, pero desafortunadamente Belle ya había abandonado su rango de ataque y la niña nunca había visto su verdadero rostro. Hera pensó por un momento pero aún así no decidió continuar. Un, viejo, esas ojeras en tu cara son simplemente la mejor venganza por mentirte. Al ver los círculos de los ojos de panda en la cara de este anciano muerto, Belle comenzó a hablar con sarcasmo. ¿Me mentiste acerca de que te persiguió un oso y te caíste por un acantilado? Acabo de decir, ¿cómo pudiste tú, un anciano como tú, morir tan fácilmente? Un anciano pervertido que fingió su propia muerte estaba un poco avergonzado en ese momento. En ese momento, se consideró que a Belle no se le debía dejar ninguna ruta de escape y que no se le debía permitir tener ningún espacio para retirarse, por lo que Zeus cortó por completo el llamado espacio. Este movimiento es bastante singular. No solo despeja por completo la ruta de escape, sino que también te permite ser más libre y no tener que estar pensando constantemente en ti. Después de todo, no es necesario recordar a los muertos. Originalmente este plan era muy bueno, pero desafortunadamente Zeus todavía calculó mal las variables de Belle en este plan. ¿Quién hubiera pensado que Belle crecería tan rápido, pero ya había sido ascendido a L.U.P. 7 en solo medio año? ¿Quién hubiera sabido que el personaje de Belle todavía es un poco rudo y que siempre ha estado en las sombras mientras crecía? Incluso cuando creció hasta los 1,7 años, nunca reveló su verdadera identidad. ¿Quién podría haber sabido que Belle conocía tantos grandes secretos e información poderosa que ni siquiera los dioses conocían? Habiendo sido obligados a mantenerse alejados de Horario, no pudieron evitar regresar corriendo. Si ella no regresaba, Zeus dudaría mucho de que Horario se convirtiera en una ciudad muerta debido al ataque de un diosa estia. Pero después de regresar en tales circunstancias, entré directamente en el hoyo que cabé hace medio año. Interesante. Entonces, cuando se enfrentó a esta situación, no importa cuán insensible fuera Zeus, solo pudo sonreír torpemente. Al ver que Zeus comenzaba a convertirse en un perdedor, Hera puso los ojos en blanco ante el pervertido anciano con disgusto. Belle, el tema de este viejo pervertido no es el foco ahora. Dejemos el tema de este viejo a un lado por ahora. Después de burlarse de Zeus, un anciano al que le gustaba fingir estar muerto, Belle dejó de mirar a este anciano al que le gustaba fingir estar muerto. Entonces, ¿cuál es el enfoque del tema esta vez? ¿Acerca de tu repentino y misterioso regreso? Ese tampoco es el punto. Hera negó con la cabeza y luego miró a Belle con ojos ardientes. La atención se centra en ti. Aunque no soy tan fuerte como este viejo youranos, sentí algo inusual en ti. Esta pregunta hizo que Belle se quedara en silencio por un momento. De hecho, no esperaba que sus métodos de ocultación siempre hubieran sido bastante buenos, e incluso su capacidad de desarrollo hubiera alcanzado su punto máximo. Pero ahora parecía que realmente fue descubierto por la diosa Hera. ¿No es una cuestión de fuerza o es una cuestión de dioses? Respecto a la posibilidad planteada por Belle, Hera frunció levemente el ceño, pero no pudo negarla de inmediato. Después de todo, no podía confirmar si se trataba de un problema con los dioses. No puedo garantizar esto. El aura de tu cuerpo estaba perfectamente oculta en este momento. No noté tu aura en absoluto. Pero esa extraña sensación de terror hizo que mis nervios de repente notaran un problema. Esta es la primera vez desde que nací como Dios. Anomalía percibida. ¿Y sí? Belle no esperaba que fuera por eso que lo descubrieron. Este es realmente un punto que necesita atención. Tu sentimiento es realmente correcto, diosa Hera. Mientras hablaba, Belle extendió las manos y aparecieron la niebla blanca y negra oculta y la esfera condensada en el centro. Interrogación de apertura. Exclamación de cierre. Interrogación de cierre. El rostro de Hera estaba solemne y los nervios sensoriales de su corazón habían comenzado a hacer sonar la alarma como locos, incluso diciéndole que no se acercara a la esfera casualmente. No sólo la expresión de Hera era solemne, sino que incluso Zeus podía sentir lo mala que era esta esfera. Su razón era decirle vete rápido y esto es muy peligroso, y este sentimiento se hacía aún más fuerte. ¿Qué es esto? Hera apenas podía comprender que era esa cosa. Una condensación incomprensible. Todo el cuerpo exuda un aula extraña, y sólo sentirla hace que la gente se sienta un poco peluda en la piel. Zeus no pudo evitar expresar sus sentimientos. También esperaba que Hera pudiera entender más claramente cuán peligroso era este condensado de sus sentimientos. Estía y los demás también tienen sentimientos similares y, al mismo tiempo, también tienen un sentimiento de mucho miedo en sus corazones. Después de mostrarlo por un tiempo, Belle lo armó todo. Por favor dame flores, todos pueden sentir una fuerte amenaza por parte de cuerpo condensado, y los dioses inevitablemente entrarán en pánico cada vez que lo vean. Sin embargo, como persona que creó esto, no entiendo muy bien qué es. Para evitar malentendidos, Belle primero debe aclarar sus sentimientos y pensamientos. Hera y Zeus también creían mucho en esto. Hay algo que ni siquiera los dioses pueden entender. Incluso si es algo creado por Belle, es posible que no sepa qué es. Sin embargo, como dioses antiguos, Hera y Zeus tienen la posibilidad de especular. Si normalmente, como creador, no sabes qué es esto, entonces existe una alta probabilidad de que deba crearse en tus manos. 0, Belle fue muy claro sobre este punto planteado por Hera, por lo que asintió con aprobación. De hecho, ya hemos pensado en esto antes. Lo primero que me viene a la mente es mi madre. Pero tengo la vaga sensación de que mi madre no es la iniciadora de todo esto. Puede que ella sea la que espere que llegue este día. Hera se tomó la barbilla y pensó por un momento, luego le preguntó a Belle con seriedad. Este es de hecho tu primer sentimiento, ¿verdad? Entonces, es posible que tu suposición sea correcta. Aunque Belle estaba hablando de sus propios sentimientos, Hera de repente se dio cuenta de que el sentimiento de Belle podría ser la respuesta correcta. Piénselo, el mundo espera que Belle sea ese reformador, e incluso así terminó haciéndolo, así que ¿por qué no darle a Belle mejores condiciones? De repente, Hera dijo esa frase y Zeus y Belle reaccionaron de inmediato. Ya veo, si Belle fuera simplemente un deseo de reformar el mundo y dejar que Belle liderara el cambio en el mundo, entonces habría sido mejor darle a Belle mejores condiciones al principio. Sin embargo, el mundo no lo hizo. Eso. Definitivamente no se basa en la idea superficial de jugar como nosotros, pero debe requerir ciertas condiciones. Zeus se dio cuenta de que la esfera creada por Belle podría ser la verdadera respuesta. Sé aproximadamente cuáles son las condiciones. Belle ya había hecho la misma suposición cuando creó la esfera y rápidamente capturó este problema en su mente. Para esta pregunta, Belle ya adivinó una respuesta. Los siete pecados capitales son la base de los deseos humanos y un factor necesario por el cual los humanos pueden ser llamados seres humanos. Los seres humanos son la fuente de la proliferación de los siete pecados capitales, y lo que controla la proliferación de los siete pecados capitales es también la autodisciplina de los humanos. Entonces, la condición más importante para crear este cuerpo son los seres humanos puros. ¿Pero por qué es necesario tener una identidad humana? Este también es un problema que Belle nunca ha podido comprender. ¿Qué es esta bola de niebla blanca y negra? Resulta extraño que dos cosas completamente opuestas y contradictorias, el deseo y la autodisciplina, puedan fusionarse. Sin embargo, en comparación con la fusión de estos dos conceptos, Belle siente más curiosidad por saber qué es esta esfera. ¿Puramente humano? Zeus y Hera no pudieron evitar murmurar. En realidad, los humanos no son las únicas razas con deseos y autodisciplina. Incluso los dioses, los subhumanos y los herejes también tienen deseos muy fuertes. Pero la reacción de los dioses y el comportamiento de mi madre me hicieron estar seguro. Me temo que por él la humanidad es la verdadera condición. Los dioses sienten una gran incomodidad con esta esfera condensada. Mi madre también construyó mi cuerpo especialmente. No son otras razas, son solo humanos comunes y corrientes. Me temo que esta es la respuesta. Belle dio su propio análisis y especulaciones. No se limitó a especular sobre esto durante un día, sino que después de varios días de adivinar, finalmente obtuvo la respuesta. Es solo que Belle no puede garantizar muy bien si esta respuesta es correcta. Después de todo, esto es solo su audaz especulación sobre la situación actual. Dado que se trata de una especulación, no hay forma de garantizar su exactitud. Esto debería ser, especulación, ¿verdad? Zeus no pudo evitar hablar. Bueno, es solo pura especulación. Belle no lo niega, simplemente está especulando. Pero cuando nos encontramos con algo, lo que se necesita es especulación. Después de todo, esta es la primera vez que lo encuentra. Es inevitable que no tenga pistas para adivinar la respuesta correcta y solo pueda especular sobre una posibilidad. Después de todo, esta es la primera vez que me encuentro personalmente con algo así. Solo puedo analizar y especular sobre la situación actual, y luego encontrar una respuesta más probable. Pero todavía hay algunas palabras que Belle no dijo. La razón por la que puede obtener esa respuesta es porque comprende la situación actual. Seven Deadly Sins puede sonar un poco extraño, pero Evelyn This World es demasiado familiar. Es la aglomeración de la malicia humana en todo el mundo. Si los siete pecados capitales se convierten en los males de este mundo, entonces puedes imaginar en qué manos caerá eventualmente este poder condensado. Ni los dioses, ni los semi-humanos ni los herejes pueden ser los anfitriones de este poder, solo los humanos puros pueden hacerlo. Belle no sabía si era por esto, pero ahora podía usarlo como respuesta a la pista actual. Belle hizo una pausa por unos segundos y luego sacudió levemente la cabeza. Se necesitan más descubrimientos para responder a esta parte del asunto. Sin embargo, tengo la sensación de que necesito seguir adelante y lo que necesito es perfeccionar esta esfera. Los siete pecados capitales son un poder que está completamente más allá del sistema lunar y el sistema de favores, y este poder es la razón por la que Belle decidió renunciar a todo. La esfera que combina los siete pecados capitales con un poder llamado autodisciplina es, naturalmente, la clave para el progreso futuro de Belle. ¿Es este poder en el que confías? A Zeus le costó imaginar a dónde iría finalmente a parar este poder. De manera similar, a Zeus le resultaba difícil imaginar que Belle, que siempre había sido cauteloso, confiaría en un poder que no podía reconocer ni comprender. Mocoso, esto es una apuesta. Belle, quien tomó esta decisión, fue naturalmente muy claro al respecto, por lo que no tuvo ninguna fluctuación emocional y simplemente se rió con naturalidad. Viejo, debes tener cuidado en el proceso de crecimiento, para no terminar antes de crecer. Sin embargo, cuando hayas llegado al final, deberías detenerte solo porque desconoces el camino a seguir. Soy cauteloso, pero eso no significa que no tenga el coraje de dar el paso crítico. Al escuchar esto, Hera le dio una palmada en el hombro a Belle. Está bien. Muy bien. Los hombres no pueden tener miedo de esto o aquello. Si no puedes dar ese paso en el momento crítico, no es precaución, sino timidez, o simplemente falta de coraje. Eras mostró muy optimista sobre el despertar de Belle. Nunca pensó que el niño que no había visto en mucho tiempo crecería a tal altura. Mocoso, no solo has crecido en fuerza, sino también en tu mente y otras áreas. Zeus sonrió y negó con la cabeza. Este niño está creciendo muy rápidamente, no solo en términos de fuerza, sino también mentalmente. Debes tomar tus propias decisiones sobre elecciones clave y no puedes permitir que los dioses influyan en tus decisiones. La vida te pertenece a ti, no a los dioses. Los dioses no pueden darte la respuesta más directa. Solo puedes elegirla tú mismo. Mientras hablaba, la sonrisa feliz en el rostro de Zeus se hizo aún más grande. Es bueno que puedas entender esto por ti mismo, pero, en ese momento, el rostro de Zeus se llenó de ambigüedad y burla. Parece que eres demasiado agresivo cuando se trata de suerte en el amor. Esta no parece la decisión de tu chico en este asunto. Por un instante, Belle, que acababa de estar dentro del rango de ser elogiado, quedó atónito. Belle realmente no esperaba que el tema de este anciano cambiara tan rápido, y estaba doblado en ángulo recto, era como un 3, 4. Olvídate de que es solo estia. Después de todo, sentí que sería fácil vender a esa niña. 2. Era puso los ojos en blanco ante Zeus que dijo esto. No es que estia parezca venderse fácilmente, pero el temperamento de esa niña es particularmente suave, y su arrogancia y crueldad en el cielo son más un color protector para esa niña. Entonces, ¿qué tipo de sentimientos tiene ese niño hacia ti? Era no pudo evitar chismorear. Estaba muy interesada en la historia de amor entre estia y Belle. Después de todo, es relativamente raro que la relación entre un dios y un niño del mundo inferior se desarrolle hasta este punto, especialmente cuando un niño se enfrenta a cinco diosas. Esta es simplemente la primera vez en la historia. Después de responder algunos de los chismes de Hera, Belle decidió irse de inmediato. Frente a Hera, siempre se sentía como un joven al que le preguntaban cómo le iba con su novia durante el año nuevo. De hecho, Belle no era particularmente bueno lidiando con temas tan chismosos, por lo que encontró una excusa y se escapó. De ese cátilde de hecho, se escapó en el momento crítico. Hera, cuya curiosidad no quedó satisfecha, no pudo evitar quejarse. En el análisis final, ese niño tiene sólo 14 años. Aunque su mente es lo suficientemente madura y lo suficientemente profunda, todavía hay algunos aspectos de él que no son diferentes de los de un niño normal de 14 años. Aunque a Zeus también le gusta escuchar chismes, también es una persona que presta más atención a situaciones objetivas además de los chismes. Para los niños de la edad de Belle, el amor es sólo un caramelo extraño. Puede ser agridulce. Por supuesto que debe ser dulce para Belle. Es sólo que la persona que come el dulce no quiere compartir el sabor, incluso si es sólo una descripción verbal. No te apresures a escuchar ahora las historias sobre Belle y la diosa. La cuestión clave es la pelota. Zeus calmó su mente y ahora todavía siente un poco de frío cuando recuerda la sensación de la esfera. Hera, lo que creó ese chico es muy problemático. Tonterías. ¿A quién no le resultaría problemático leer algo así? Hera dejó a un lado la sonrisa burlona de hace un momento y todo su rostro estaba lleno de miedo. Al recordar la escena de mirar directamente esa cosa en su mente, incluso tuvo la ilusión de que estaba a punto de ser tragada por la oscuridad. Hadespía y los demás probablemente hayan visto el horror de esa cosa. Incluso es mocoso probablemente esté consciente de ello. ¿Eh? ¿Quieres decir que es mocoso no se dio cuenta antes? No debería ser así. Zeus sintió que es mocoso debería poder darse cuenta de lo peligrosa que era esa cosa. Después de todo, es mocoso era tan cauteloso con las cosas peligrosas que no lo ignoraría. Bueno. He estado observando los ojos de es mocoso hace un momento, pero aunque hay cautela y cautela en los ojos de es mocoso, e incluso un encubrimiento deliberado, no se da cuenta de lo peligrosa que es esa cosa. Hera realmente se dio cuenta de esto cuando Belle sacó la esfera, por lo que además de observar la esfera, también observó a Belle. La esfera que observó le dio la ilusión de ser tragada por la oscuridad. Pero gracias a que la esfera no es un cuerpo completo, no es muy difícil romper con esa ilusión. Puedes separarte rápidamente con sólo mover los ojos. Hera, que tenía problemas para observar la esfera, se trasladó a Belle. La atención se centró en lo que estaba oculto en los ojos de Belle. Eso hizo que Hera suspirara. Es mocoso es demasiado cuidadoso. Incluso yo sólo puedo ver algunas cosas superficiales. Si es mocoso no fuera tan cauteloso conmigo, probablemente no sería capaz de ver lo que se esconde en sus ojos. Estado de ánimo. Aunque no es un error ser cauteloso como aventurero, realmente es una enfermedad grave ir demasiado lejos. De todos modos, Hera sintió que el niño debía haber contraído algún tipo de enfermedad grave, de lo contrario no habría fingido en tiempos normales. Pero fue porque ese chico no era muy cauteloso conmigo que me di cuenta de que probablemente no sabía sobre la situación de la esfera. De lo contrario, con el carácter de ese chico, no estaría preocupado en absoluto. Esto es cierto. Zeus sintió que el análisis de Hera fue acertado. Por lo que vio de la precaución de Belle, si realmente lo supiera, nunca elegiría ignorarla. A debería ser causado por sentimientos diferentes. Después de pensar por un momento, Zeus dio una respuesta que había adivinado. Hera sintió levemente. Representa una terrible amenaza para nosotros, pero no tiene hostilidad hacia el Creador. Esto parece normal. ¿Pero cuánto tiempo puede durar esta situación de no hostilidad? Tal vez Belle esté a salvo ahora pero ese pesado camión dorado estará tan seguro? Hera no puede imaginarlo. Esta no es la llamada ciencia de la probabilidad. Una vez que surge cualquier posibilidad, es del 100% y no se permite la suerte. Después de regresar a casa, Belle se relajó un poco lentamente. Realmente no estoy acostumbrado a esos temas de chismes. De hecho, Belle no es muy bueno cotilleando. A lo sumo, solo es bueno escuchando a escondidas en silencio. Pero puede que le resulte difícil hablar. Especialmente esos chismes están directamente relacionados con él. La diosa Hera ha estado mirándome a los ojos hace un momento. ¿Realmente quiere ver alguna información en mis ojos? ¿Es por la influencia de esa cosa? Belle realmente odia este tipo de espionaje. La sensación de poder ver a través de él es muy mala. Afortunadamente, los ojos de la diosa Hera no pudieron penetrar todo, y Belle rápidamente se dio cuenta de que la otra parte quería ver algo en sus ojos. Es emoción. A tanto el anciano como la diosa Hera sintieron miedo cuando vieron la esfera, e incluso la diosa Hera se sintió un poco desesperada. 280 Belle no sabía cómo surgió esta emoción, pero también sabía que Dios y él tuvieron reacciones diferentes cuando vieron la esfera. Es porque sabe esto que se relaja, haciendo solo la mínima preservación y sin ocultar sus emociones. Belle también entendió esto muy bien durante el juicio. La esfera apareció de nuevo. Belle miró la esfera sin ninguna emoción. Entonces, mi sentimiento sobre esta esfera es completamente diferente al de los dioses. Entonces resulta que la corrosividad y la contaminación para los dioses parecen haber aumentado. Esto puede ser parte de lo que debe documentarse. Entonces Belle suspiró impotente. Desafortunadamente, todavía es una esfera incompleta. Si está completa, tal vez se puedan realizar experimentos en más razas para probar sus sentimientos sobre esta esfera. Pero considerando que esta acción podría acelerar los esfuerzos de los dioses para atraparlo, Belle decidió darse por vencido temporalmente. El año que viene, aunque realmente queramos estudiar el problema de este ámbito, tendremos que esperar hasta el final. Este año ya es muy estresante y Belle no quiere hacerlo aún más estresante. Después de casi un mes de descanso y recuperación, el estado de ánimo de la familia Loki, que era ruidoso debido a la actualización, comenzó a calmarse poco a poco. Sí, después de la estrategia de la facción oscura, muchas personas en la familia Loki obtuvieron grandes logros que podrían mejorar su nivel, y de hecho trajo mayor vitalidad a la familia. Sin embargo, solo debido a la mejora de la mayoría de las personas, la atmósfera dentro de la familia Loki comenzó a calentarse un poco. El impacto de la actualización es simplemente demasiado grande. Debes saber que la mayoría de las personas que han sido mejoradas esta vez son personas que se han mantenido en el nivel original durante medio año, o incluso varios años. Se puede considerar que esta mejora agrega una vitalidad diferente a la familia Loki. En particular, hay muchos miembros que han alcanzado el nivel 5, que son verdaderamente aventureros de primer nivel. Cualquier familia en horario puede ser llamada fuerte. Es debido a tales fluctuaciones que los miembros de la familia son muy dinámicos y animados. El espíritu de lucha y el deseo de superación de todos han aumentado mucho, e incluso se puede decir que han alcanzado un nivel que se puede llamar alienígena en todo el horario. ¿Por qué dices eso? Porque los comentarios de Bell tuvieron un impacto muy negativo en la clase baja de horario. Especialmente después de que Bell mencionó el tema del reinicio mundial, esa fue realmente la mayor ironía para todo el grupo de aventureros. Especialmente para aquellos aventureros que no se han rendido en el camino hacia la promoción, e incluso tienen la idea de seguir mejorando, es simplemente un golpe en la cabeza. Si el mundo se reinicia, ¿no serán en vano todos mis esfuerzos? Casi todos los aventureros de bajo nivel tienen este pensamiento. Una vez que tuvieron esos pensamientos, esos aventureros también se sintieron vagos en sus corazones. Dado que el mundo tendrá que reiniciarse tarde o temprano, ¿por qué debería trabajar tan duro ahora? Ahora todos los aventureros de bajo nivel en horario están llenos de pesimismo sobre el futuro del mundo. Creo que si este sentimiento continúa difundiéndose, puede afectar a más aventureros. Por supuesto, esta es sólo la idea que tendrían los aventureros de bajo nivel. Aquellos aventureros que han roto los grilletes del nivel 2, pero cualquier aventurero del nivel 3 no tendrá esos pensamientos. Porque sus pensamientos son más simples. No sé cuándo se reiniciará el mundo, pero tengo que trabajar duro si quiero vivir una buena vida ahora. Nunca han pensado en la cuestión de reiniciar el mundo. Después de todo, ¿el mundo requiere que los aventureros comunes y corrientes consideren tal problema? Obviamente no. No necesitan pensar en problemas futuros, sino sólo en los problemas actuales. Ahora en todo horario, el único grupo que realmente piensa en el tema del reinicio mundial son los dioses. Después de todo, los dioses con tiempo ilimitado tienen que pensar en el futuro. Ahora que sabemos que existe el reinicio mundial, e incluso que existen personas que crean dioses, ¿cómo puede algo así evitar que sientan la necesidad de explorar? Sin embargo, el tema de reiniciar el mundo no fue planteado por ningún dios, ni por ninguno de los niños del mundo inferior que se conocen actualmente, sino por un niño desconocido para el mundo. Por lo tanto, esto también provocó que los dioses de todo horario quisieran encontrar al niño que planteó este tema. Sólo la persona que planteó el tema sabe mejor cómo encontrar pruebas de ello. Al mismo tiempo, sólo un niño así puede atraer el favor del mundo. Quizás, este niño que descubrió todo sea la clave para cambiar el destino de World Restart. Los dioses que entendieron esto, naturalmente, no escatimaron esfuerzos para encontrar evidencia en horario. Loki miró estos informes en la oficina de Finn con una expresión impotente. Esos tipos realmente no se dan por vencidos en absoluto. Aunque sé que esos chicos no se rendirán fácilmente, ha pasado un mes, así que este debería ser el amor más largo que hayan tenido, ¿verdad? A Finn no le pareció nada extraño. Loki, creo que todavía debes pensar en el gran impacto que ha causado Bale. Planteó el tema de matar a dos dioses, introdujo el tema del reinicio mundial e incluso sacó a relucir la existencia de una identidad mayor. Los dioses. Es normal no rendirse. Loki suspiró impotente, dejó a un lado toda la información que tenía en la mano y se acostó en el sofá. Oye, esos tipos son realmente problemáticos. ¿No lo saben las personas estúpidas como ellos? ¿De qué sirve encontrar personas con su nivel? No le corresponde a Bale crecer solo. Ese tipo de entusiasmo es simplemente inútil. Carga. Todas estas palabras son hechos, pero incluso si saben en sus corazones que estas palabras son hechos, ¿se rendirán los dioses? Obviamente no. Finn miró la mirada impotente de Loki y siempre se preguntó por qué Loki se preocupaba por Bale. Ya sabes, Loki también dijo algunas cosas malas sobre Bale en el pasado, y también dijo que encontraría una oportunidad para darle una lección a Bale. ¿Por qué es así ahora? Por lo tanto, Finn preguntó tentativamente. Loki, ¿por qué de repente te preocupas tanto por Bale? Ja. Sin palabras, Loki se sentó en el sofá. Finn vio los ojos de pez muerto de Loki y lo miró con una mirada como eres estúpido. Punto 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 Finn, ¿quién crees que es el mayor beneficiario de que ese niño se esconda ahora? Somos nosotros. Fue una respuesta que Finn dio casi sin estar preparado. Pero fue porque Finn dio esta respuesta que todo el rostro de Loki se llenó de mutismo y molestia. También sabes que somos los mayores beneficiarios. Entonces, ¿crees que seguiremos siendo los mayores beneficiarios si el niño queda expuesto ahora? Y probablemente no. Finn pensó en la locura de los dioses de horario hoy en día, y es posible que ellos no sean los mayores beneficiarios. Una vez que se exponen algunos secretos, se perderán muchas comodidades del pasado, lo que es una señal muy desfavorable para los miembros de la familia. Sin embargo, incluso si la familia no es el mayor beneficiario, Loki necesita preocuparse tanto por Bale? Antes de que Finn pudiera responder a sus dudas, escuchó a Loki continuar. Si ese niño queda expuesto, me temo que el pequeño enano tendrá problemas. No quiero ver a ese pequeño enano venir a mí para causarle problemas, anuló Zaoao. Dios estia. Finn de repente se dio cuenta de que el mayor problema era el dios estia. Finn, naturalmente, conocía la complicada relación entre Loki y el dios estia. Cuando se trata de con qué dios Loki tiene mejor relación en todo el horario, no hay duda de que es estia, la que más se peleó con Loki. Aunque estas dos personas a menudo se peleaban en el mismo marco, y Loki a menudo intimidaba a dios estia, pero cuando estia quería apoyarlo, Loki todavía lo daba después de algunas palabras de burla. Recibí algo de apoyo de dios estia. Se puede decir que la relación entre estos dos no es tan mala como parece. Si fuera por dios estia, entonces no es sorprendente que Loki se preocupara tanto por Bale. Pero Finn, que estaba consciente en ese momento, no notó la leve emoción de miedo en el rostro de Loki mientras se acostaba de nuevo. Finn se está volviendo cada vez más sensible a algunas cosas. ¿Es porque este chico se ha desarrollado muy bien con Tione recientemente? Pensó Loki con un toque de malicia. Este es un tipo de castigo para su hijo que casi expuso su mentira hace un momento. Bueno, es el tipo de castigo por palabras maliciosas que los demás no conocen. Sin embargo, logré superarlo de todos modos. Es solo que la próxima vez debes controlarlo con cuidado. Algunas cosas no son adecuadas para que mucha gente las sepa de antemano. Aunque a Loki no le importa hacer pública su relación con Bale, ese tipo de indiferencia definitivamente no ocurre en este período crítico. Ahora Bale es blanco de críticas públicas. Una vez que la historia entre él y ella se haga pública, Bale será el objetivo de más dioses. Loki nunca permitiría esto. No es solo ella quien piensa eso, deberían ser todos ellos. Ahora no debemos seguir aumentando la proporción de Bale siendo notado por otros dioses. Por lo tanto, la relación entre Bale y ellos no debe revelarse ahora. Pero, de hecho, esta decisión no es diferente de lo que tomamos en el pasado. No tenían intención de revelar esta relación antes. Esta vez, las cosas estaban un poco más decididas que antes. HMM tilde no se debe sospechar de la relación con Bale. En el futuro, 880 todavía necesita ser un poco más comedido frente a Finn, para que Finn pueda pensar que le prestó atención a Bale por espía. Aunque esta razón hizo que Loki se sintiera muy infeliz, la facilidad de uso era ahora su primera prioridad. Incluso si no estaba contenta con el motivo, no tenía intención de cambiarlo. Loki ajustó un poco su estado de ánimo, pero aún quería evitar ser visto por los demás. Al mismo tiempo, tomó la iniciativa de cambiar de tema. Finn, no debería haber sucedido nada más dentro de la familia recientemente, ¿verdad? Al hablar de este tema, a Finn le vinieron a la mente los acontecimientos recientes en la familia. Se esforzó por pensar en cosas que lo hicieran feliz, pero a Finn siempre le resultó difícil reprimir las comisuras de su boca que eran incontrolables debido a las emociones. Cayó hacia abajo. Al pensar en lo que sucedió recientemente en el clan familiar, en se sintió mareado. Hay muchos problemas. Loki hizo una pausa cuando escuchó esto, luego se sentó del sofá, cambió su posición y miró a Finn con dudas en sus ojos. ¿Eh? ¿Problemas? ¿Y hay bastantes? Finn, estoy hablando de nuestra familia. ¿Podría ser que le hayan pasado muchas cosas a nuestra familia recientemente? Ante las preguntas de Loki, Finn también intentó calmarse y luego explicó lentamente. En realidad, la familia ha estado haciendo ajustes internos recientemente, principalmente basados en la estrategia de la facción oscura. Debido al arreglo de Bella, siete u ocho de los compañeros de nuestra familia que estaban atrapados en el nivel cuatro han saltado al nivel cinco. Loki asintió levemente. Ella fue quien llevó a cabo la ceremonia de mejora para esos niños. Naturalmente, ella lo sabía muy bien. Pero la pregunta es ¿de dónde viene el problema? El problema es que están un poco emocionados después de ingresar al nivel cinco. Finn se esforzó mucho en usar palabras más adecuadas para describir la situación en la que se encontraban esas personas ahora. Quizás la palabra entusiasmo sea más adecuada. Oh, eso es bastante normal. Después de todo, han permanecido en el nivel cuatro durante mucho tiempo. Recuerdo que no parecen tener el talento para cruzar ese nivel por sí solos, por lo que inevitablemente serán un poco emocionado. Es comprensible. El límite más alto para la gente común es el nivel cuatro. Aunque para muchas familias, los aventureros de nivel cuatro ya son un nivel muy alto, a los ojos de los verdaderos aventureros de primer nivel, este alto nivel es realmente el límite para la gente común. Sin duda, es un motivo de alegría poder utilizar algunos accesorios y oportunidades poco comunes para romper los grilletes del nivel actual. Loki probablemente pueda entender la razón por la cual esos niños están emocionados. Para decirlo sin rodeos, simplemente están felices de poder dar ese paso. Loki entendía el estado de ánimo de esos niños, pero cuando volvió a mirar el dolor de cabeza de Finn, sintió curiosidad por el estado excitado de esos niños que le causaba tal dolor de cabeza a Finn. Entonces, ¿qué están haciendo? Después de aceptar muchas misiones relacionadas con el nivel profundo, formaron un equipo basado en, CHBC, ellos mismos y pasaron al nivel profundo. Loki escupió después de escuchar esto. La comisura de la boca de Finn se torció un par de veces y supo que Loki definitivamente no podría soportarlo cuando escuchara la noticia. De hecho, él mismo estaba asustado por las acciones de esos tipos. ¿Esos idiotas se están preparando para ir al nivel profundo con sólo siete u ocho personas? ¿No saben cuál es el nivel de ese lugar? ¿Una vez que se encuentren con el Monster Feast en el nivel profundo, volverán esos tipos? En ese momento, Loki no podía seguir sentado en el sofá. Ella sentía que esos desafortunados tipos estaban aquí sólo para alterar su mentalidad. Pero después de un momento de pánico, Loki de repente se congeló y volvió su mirada hacia Finn, que todavía estaba sentado en su escritorio. Entonces, ¿cómo lo manejaste? Le dije a ver que se diera prisa y trajera a esos tontos de regreso. Llamar y al escuchar esto, Loki finalmente dio un suspiro de alivio. El lobo Tsundere es bastante fiable. Aunque sus palabras suelen ser muy venenosas, sigue siendo un buen lobo. Está bien dejar ir a Bert. Aunque a esos tontos se les enseñará una lección, es mucho mejor que uno de los suyos les enseñe una lección que morir a causa de un calambre cerebral. Ah, en los últimos dos días, se había centrado en Bey y tenía menos contacto con los asuntos internos de la familia. ¿Quién diría que esos idiotas podrían hacer tantas cosas en tan sólo unos días? Loki fijó sus ojos en Finn. Finn, recuerdo que antes te dejé todo a cargo de ti. Parecías haber dicho que podías manejarlo tú mismo, ¿verdad? ¿Es esto lo que tienes que manejar? Finn también sabía que este era su propio problema, por lo que no lo refuto. Esto es realmente un abandono de la gestión de mi parte, e ignoré sus sentimientos sobre el salto de nivel. Como el propio Finn sabía que estaba equivocado, Loki no dijo nada más. Es sólo que necesita intervenir en los próximos arreglos. Después de que Bert regrese con esos idiotas, restrinja los viajes de estos idiotas. ¡Qué montón de idiotas! Acaban de cruzar el nivel y ni siquiera han pasado el período de adaptación todavía. ¿De verdad crees que los monstruos de Shenkan son repollo cuando quieres vagar hacia las capas profundas? Loki podía entender que esos idiotas se sentían muy bien al cruzar niveles, y también podía entender que estaban bastante emocionados en ese momento, pero eso no significaba que pudiera entender el estado de ánimo de esos idiotas que querían morir. Después de quejarse un poco y desahogar su frustración, Loki sintió que la depresión en ese momento casi se había disipado. Es sólo que esta vez Loki no se fue de inmediato, sino que pensó más. Los demás no causaron ningún problema, ¿verdad? Esto de repente hizo que toda la expresión de Finn pareciera un poco forzada. Pero había algunas cosas que no podía ocultar para siempre, así que bajó la voz. Y. Aes. Después de escuchar el nombre Aes, Loki se levantó y volvió a sentarse. Hay algo relacionado con Aes involucrado aquí. La voz de Loki aumentó incontrolablemente, e incluso su poder divino no pudo evitar emanar de su cuerpo. Finn, que enfrentó este poder divino de frente, se congeló por completo. Frente a este asombroso poder divino, incluso un aventurero de primer nivel tan fuerte como el nivel 7 no puede moverse ni un centímetro. Loki se dio cuenta de que su reacción fue demasiado fuerte y rápidamente contuvo su poder divino. Fue en ese momento que Finn pudo recuperar el control de su cuerpo. El poder de los dioses, efectivamente, ningún dios puede ser asesinado tan fácilmente. Cualquier aventurero que se enfrente al poder divino sentirá lo que se llama desesperación impotente. Fue como si una montaña lo golpeara con un poder abrumador. Ningún aventurero podría soportar este sentimiento. Fue sólo un momento, pero la sensación que le trajo a Finn pareció haber durado varios años. Incluso ahora que Loki ha dejado de lado su poder divino, todavía tiene cierto impacto en el cuerpo de Finn. En ese momento, el dios Shannathos también debe haber usado su poder divino en Bale. Eso era todo en lo que Finn podía pensar en este momento. Pero también pensó que Bale no tenía ningún efecto al enfrentarse al poder divino, y era casi un medio para matar por completo a Shannathos en minutos. Me temo que fue esto lo que le permitió a Bale matar a los dioses con sus propias manos. De lo contrario, ni siquiera estaría calificado para matar a los dioses. Respirando profundamente, Finn intentó con todas sus fuerzas restaurar la movilidad de su cuerpo, pero la influencia coertitiva no había desaparecido por completo y su cuerpo todavía estaba rígido e incapaz de moverse en absoluto. Actos. Loki tosió torpemente cuando se dio cuenta de que sus acciones tuvieron un gran impacto en Finn. Inesperado. No, es porque de repente dijiste algo relacionado con Ashton, Finn, que no pude controlarlo. Después de explicar brevemente su comportamiento incorrecto, Luhi culpó directamente a Finn. Por supuesto, para ser precisos, este bote debería pertenecer a Finn. Después de todo, Loki ha entregado los derechos de gestión a la familia, por lo que, naturalmente, Finn también es responsable de los problemas de toda la familia. Entonces Finn estaba indefenso cuando lo culparon porque no tenía forma de refutarlo. Ese es realmente mi problema. Después de que la fuerte presión en todas las partes de su cuerpo desapareció poco a poco, Finn habló lentamente, pero su rostro todavía se veía un poco feo. La estrategia que acaba de finalizar también requiere mucho trabajo posterior, especialmente para aquellos miembros que ya han logrado grandes logros en la actualización. De hecho, esta vez la estrategia de la facción oscura fue extremadamente buena para la familia Loki, y casi todos los participantes en la estrategia obtuvieron algunos beneficios hasta cierto punto. El beneficio del nivel 6 es que obtienes mucha experiencia de combate. La gran cantidad de soldados de élite de hadas que aparecieron esta vez les causó muchos problemas, pero también mejoró mucho sus habilidades. Algunos nivel 5 incluso han obtenido la calificación para pasar al nivel 6. Esta minoría habla de Raúl. Este tipo mató a 7 u 8 soldados de élite de hadas solo en esta estrategia, e incluso unió fuerzas con otros nivel 4 para matar a un soldado de élite de hadas poco común de nivel 6. Esto también le permitió a Raúl obtener con éxito un boleto para ingresar al nivel 6. El más desesperado en esta estrategia probablemente sea Raúl, que no suele hablar muy en serio. Pero solo gracias a este arduo trabajo, Raúl es quien ganó más esta vez. Los hechos también han demostrado que mientras los aventureros estén dispuestos a correr riesgos y se atrevan a luchar lo suficientemente duro, definitivamente no faltarán beneficios. Además de Raúl, muchos otros jugadores de nivel 4 también obtuvieron las calificaciones para ingresar al nivel 5. Igual que Lefilla. Había logrado llegar al nivel 4 en la expedición anterior y esta vez mostró habilidades personales asombrosas. Se enfrentó a varios soldados hadas de nivel 5 al mismo tiempo con su propia fuerza, e incluso los mató a todos. Matar. Además, muchas personas han adquirido experiencia en la actualización. Es como si Datne y Casandra obtuvieran boletos para ascender al nivel 4. Liluka y Sanjón o Aluime también obtuvieron boletos para ingresar al nivel 3. Se puede decir que esta vez la familia Loki se ha mejorado casi por completo. Pero debido a que hay tantas actualizaciones, Finn necesita hacer mucho trabajo de seguimiento. El más importante es Raúl. El carácter de Raúl no es estable y también tiene sus propios problemas de personalidad. Comparado con los demás, parece un poco inferior. Tal vez sea porque sabe muy bien que su fuerza aún está muy por detrás. Incluso sin el talento para usar magia, este complejo de inferioridad le hacía perder la confianza en sí mismo. 7. Esta vez Raúl ganó confianza al enfrentar a los hadas soldados en la estrategia, y también controló el ritmo de toda la batalla. Parece que ha recuperado la confianza. Así que Finn también necesita considerar otra cuestión. La arrogancia. En realidad, esto también es un problema para Raúl. En el pasado, debido a su baja resistencia, el problema no era muy grave. Pero recientemente, debido a que la eficiencia para obtener grandes logros ha aumentado, es fácil que la mentalidad cambie en este caso. Especialmente cuando Raúl suele tener baja autoestima, cuando su baja autoestima y falta de confianza se vuelven arrogantes y confiados debido a la velocidad a la que logra grandes logros, será un gran problema. Entonces, durante este periodo, la atención de Finn estuvo en Raúl. 0, 0. Luego de escuchar la explicación de Finn, Loki se fue calmando poco a poco. Bueno Tilde el hijo de Raúl es de hecho propenso a este tipo de problema. De hecho, la arrogancia es un problema que puede surgir fácilmente y las preocupaciones de Finn no son innecesarias. Riberia fue a cuidar de Lefía. Grace está mirando a los hombres que han subido del nivel 2 al nivel 3. Voy a ocuparme del asunto de Raúl. Finn no pudo evitar suspirar cuando dijo esto. En realidad, se debe a que los miembros mayores de la familia tienen sus propias tareas, por lo que toda la familia se ocupa de los asuntos internos, lo que les brinda a las personas entusiasmadas una muy buena oportunidad. De hecho, consideramos el asunto de Aisy antes. Pero pensando que Aisy se había calmado por un tiempo antes, pensamos en dejar el asunto de Aisy a un lado primero. ¿Quién sabe?, incluso Aisy se sintió estimulada esta vez. Loki no sabía qué lenguaje usar para describir su estado de ánimo en ese momento, era bastante complicado. Aisy, que acababa de recuperarse hace un tiempo, todavía estaba estimulada. Pero no es de extrañar. Después de todo, muchas personas han logrado grandes logros, e incluso Raúl ha sido calificado para ingresar al nivel 6. Esto inevitablemente estimulará a Aisy. Loki miró a Finn, pensó en Riberia y Grace y sacudió levemente la cabeza. Esta vez no podrás vigilar a Aisy. Parece que esta vez necesitamos que ese niño actúe.